y comenzamos muy buenas tardes con todos los presentes que estamos en el evento bienvenidos a bueno les saluda Juan Carlos Beltrán Rebasa desde Lima Perú y el día de hoy nos estamos acá reunidos en este evento para hablar acerca de Camunda y Process Mining para el análisis de procesos automatizados para el análisis de procesos automatizados ok entonces vamos antes de poder pasar con los temas centrales un poco para para que conozcan las personas que recién están ingresando por primera vez a los eventos de Camunda bueno mi nombre es Juan Carlos Beltrán Rebasa soy consultor BPM en la empresa Prisma Intelligent Consulting actualmente me encuentro liderando el capítulo de Camunda en Perú específicamente en Lima Camunda tiene unas comunidades en todo el mundo comunidades en Europa en Asia en en Norteamérica en digamos en en Latinoamérica ok y bueno en habla hispana tenemos comunidades en México en Perú y bueno en en Brasil también pertenezco al programa de Camunda Champion bueno dispongo o cuento con una maestría en Business Process Management y actualmente me de eso me ocupo como consultor diseñando y automatizando procesos de negocio utilizando el estándar BPMN y DMN en mi día a día y bueno los que no me conocen bueno los que ya me van conociendo por LinkedIn o por los o por las por este por el contenido que genero dispongo de un canal tengo un canal en YouTube en donde de forma periódica público contenido técnico acerca de Camunda ok entonces esta comunidad de Camunda el objetivo de nosotros es posicionarnos como especialistas en una plataforma de Camunda liderando automatizaciones de procesos y que las personas conozcan acerca de Camunda y cómo les ayuda en su trabajo en sus estudios sobre todo en especial considerando que el tema de automatización de procesos es un tema poco abordado digamos desde la parte de la TAM en Latinoamérica no hay muchos digamos no hay muy no hay un creciente no hay una no hay este no hay un número significativo de digamos de iniciativas de automatización entonces nosotros somos una comunidad de habla hispana que compartimos de forma regular conocimientos acerca de automatización orquestación tanto la parte funcional como la parte técnica entonces y todas las personas que conozcan de procesos las personas que tengan un conocimiento básico intermedio avanzado son bienvenidos a este a estos este tipo de eventos en donde como les había comentado compartimos conocimiento y compartimos experiencia para que ustedes lo puedan aplicar en su día a día y bueno no son por nuestro lado posicionarnos como especialistas y poder difundir lo que es camunda en idioma español bien dicho esto vamos ya con la agenda del día de hoy vamos con la agenda del día de hoy a ver bueno la presión de la presentación del evento por la persona quien les habla y bueno el tema hay en este caso el tema de el tema del día de hoy le he dividido en dos ya uno el primer la primera parte voy a tratar voy a hablar sobre este tema con respecto a camunda optimize en la analítica de procesos y la segunda parte me va a acompañar gonzalo zúñiga gonzalo zúñiga es un especialista en process mining y él no va a hablar acerca de la minería de procesos correcto en la automatización no o sea el process mining en procesos automatizados y bueno luego viene una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan puedan consultar sobre el tema que estamos exponiendo la idea es que sea digamos un tema en donde ustedes puedan interactuar y hacer las consultas correspondientes ok para que se puedan hacer las consultas correspondientes como se pueden unir al chapter de camunda en lima cuando ustedes se registran en la en los eventos ahí ustedes se agregan automáticamente cuando ustedes se agregan o se conectan a un evento automáticamente ustedes ya están registrados para que están registrados para que sean notificados de forma periódica cuando ellas cuando hay eventos cuando hay eventos van a recibir en su correo las noticias de próximos eventos que nosotros hacemos de forma periódica ya que hacemos de forma periódica entonces como les estaba comentando este evento si bien es cierto nosotros vamos a hablar un poco vamos a hablar de nuestra experiencia y hacer una prueba de concepto pero si también nos interesa un poco interactuar con ustedes no que cuáles son sus experiencias aportar digamos en su digamos en sus preguntas en sus consultas y que lo puedan aprovechar como les había comentado en su trabajo en sus estudios no y al final hacemos un cierre del evento ok primero antes de iniciar con el tema en este caso con mi tema que es este camunda optimais en la analítica de procesos quiero hacer un disclaimer ya el disclaimer es que lo que nosotros vamos a presentar ahora es una prueba de concepto lo que hemos hecho es una prueba de concepto en donde hemos hecho la integración entre camunda optimais y herramientas de process mining cuáles herramientas de process mining por ejemplo power auto power automate para process mining y apromor entonces con esa prueba de concepto nosotros hemos hecho la integración entre estas dos plataformas para poder hacer analítica de procesos y si bien es cierto hemos hecho esta prueba de concepto y una prueba de concepto es simplemente para poder mostrar cuáles son los beneficios de este tipo de integración cómo te ayuda a la minería de procesos y tener en cuenta que hay algunos datos datos que digamos no van a concordar de forma correcta porque digamos estamos haciendo pruebas no son digamos una poco es una prueba de concepto para mostrar funcionalidad entonces siempre lo voy a recalcar no lo importante en procesos en estos temas son los datos lo importante son los datos entonces para ver este tipo de temas es importante digamos previamente hacer un digamos ajustes en el modelo digamos en el flujo de acuerdo en los diseños en los tableros ok entonces nosotros vamos a presentar este tipo de integración con resultados que pueden más adelante ser ajustados siempre lo voy a recalcar ese tema para que más adelante no pueda no vaya a haber una confusión para que digan no es que en optima y me muestra un resultado y en otras herramientas me muestra otro resultado entonces después hay un análisis de inconsistencia y hay un análisis digamos de de datos que digamos que hay que revisar no pero en sí el objetivo de nosotros es poder mostrar esta integración y poder mostrar las herramientas que les ayuden para hacer minería de procesos desde diferentes perspectivas dicho esto dicho esto esta previa esta introducción bien comenzamos con con camunda óptima en la analítica de procesos ahora ustedes se preguntarán que es camunda óptima es no camunda óptima a ver en sí camunda es es una suite de acuerdo es una suite es una plataforma para poder diseñar automatizar y poder monitorear procesos de negocio en esa en ese flujo que les estoy comentando hay un componente principal que se llama o que tiene de nombre camunda óptima es camunda óptima es un componente que permite realizar análisis de procesos de negocio que están automatizados no a través y cómo se analiza estos y cómo se analiza estos procesos automatizados a través de informes a través de paneles interactivos a través de dashboard para tomar decisiones con el objetivo de mejorar el proceso de forma continua entonces entre las funcionalidades que tiene camunda óptima es poder descubrir los cuellos de botella en los procesos analizar los procesos basados en datos y monitorear los procesos de negocio en tu en o de principio a fin o también el concepto que hay en bpm en gestión de proceso de negocio no sé si ustedes han escuchado el concepto de van ok el concepto de van de monitoreo de actividades del negocio entonces eso es lo que hace camunda óptima es pero camunda óptima es tiene una limitación de acuerdo tiene hasta cierto punto tú puedes ser un análisis de proceso y es ahí hasta ese cierto punto donde entra a tallar la minería de procesos con otras plataformas que a mi entender sería como un complemento a procesos automatizados para poder hacer un análisis más profundo y explotar la data y explotar la data para encontrar patrones subyacentes y poder hacer un análisis más profundo a nivel estadístico y a nivel matemático inclusive ok entonces bueno camunda óptima es utiliza un api digamos con el con la estructura o con el patrón api res ok entonces camunda óptima expone un api de acuerdo y con ese api tú te puedes conectar a diferentes plataformas para poder en este caso analizar la información ok entonces por ejemplo si tú quieres analizar tú no tienes o digamos tú quieres prescindir de camunda óptima es porque tú manejas una herramienta como power bi tú puedes integrarte a camunda a través del api de camunda en este caso al api de camunda optimiz y puedes obtener a través de un proceso etl poder obtener transformar y cargar la información en tu modelo de datos y poder hacer un análisis un poco más profundo no un poco más personalizado inclusive puedes utilizar r no python etcétera no en este caso bueno lo que hemos hecho es integrar 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 camunda óptima es con rm con la plataforma con power out con power automate de microsoft en este caso tiene una plataforma ya gonzalo nos va a detallar un poco con más precisión una plataforma denominada power platform este for process mining de acuerdo y este gonzalo va un poco a detallar y a la parte técnica de esta plataforma entonces lo cómo funciona esto no entonces tienes la máquina de camunda ok tiene camunda tiene su propia base de datos y a través de la interfase red en camunda optimiz te puedes integrar no te puedes integrar lo que hace aquí camunda optimiz se conecta al motor al motor de camunda trae la información de acuerdo y la almacena en un elastich search y es y camunda optimiz también tiene su api para que sea expuesta y puede ser consumida por cualquier aplicación externa digamos esta es una arquitectura a alto nivel de lo que es camunda optimiz ahora que lo que podemos analizar en camunda optimiz en camunda optimiz lo que podemos analizar nosotros son en este caso paneles análisis de tareas y análisis de branch no análisis de compuertas todo enfocado hacia la gestión estratégica de procesos enfocado hacia la optimización de procesos hacia la gestión de procesos y a la mejora continua entonces con camunda optimiz nosotros vamos a poder hacer un análisis por paneles por análisis por tarea y análisis por compuertas en este caso ok y este es el digamos esta es la propuesta de camunda este es el stack que propone camunda para poder hacer un proyecto de automatización el que les habla está en proyectos de automatización con camunda entonces les puedo hablar desde la experiencia no entonces desde la experiencia yo les puedo decir que he realizado el diseño automatización de procesos de negocio el tema de improvement improvement o mejoramiento continuo es parte del tiempo porque el proceso una vez que está automatizado puesto en producción tiene que pasar un cierto periodo para generar data y hacer business intelligence no entonces es un tema de tiempo no entonces en design automate y improvement o mejoramiento continuo esa es la fase principal de un proyecto de automatización no en design tienes el modelo de proceso en automatización orquestas el proceso y en el mejoramiento continuo utilizas el concepto de business intelligence para poder analizar la data del proceso y además tienes puntos de conexión no te puedes conectar a un event bus a tecnología del front end un rpa integración por low code a tablas de decisión o inteligencia artificial pero además camunda en su stack de automatización y está incorporando una fase llamada discovery una fase llamada discovery entonces en proyectos de automatización antes de comenzar con el diseño siempre hay una fase de discovery en la fase de discovery nosotros como sumir como bueno como está en inglés en la fase de discovery descubre valga la redundancia descubres los procesos que hay que analizar que hay que diseñar no hay algunos procesos que no están automatizados no entonces nosotros necesitamos diseñar los procesos pero hay algunos procesos que ya están automatizados pero en este caso esta automatización de estos procesos no están basados en procesos sino están basados en digamos en funciones que significa que una aplicación tipo rp por ejemplo contiene varias varias funcionalidades de cada área de acuerdo entonces está generando data entonces como analista como analista consultor de procesos que aborda proyectos de automatización lo que siempre requiero o siempre recomiendo para hacer el discovery es que tenga y tengas y si tu proceso no está automatizado ok o no tienes un software o una base de datos donde obtener la información tener data manual no o histórica por ejemplo hay algunas empresas que tienen datos en excel para ver oye cuántas solicitudes tienes al mes al trimestre no digamos son datos empíricos que van recopilando pero hay alguna información que necesariamente se tiene que obtener de los sistemas de información de las empresas los sistemas transaccionales de acuerdo entonces en estos sistemas transaccionales se guarda data entonces qué es lo que hace bueno ya me estoy adelantando pero quiero dar un enfoque ya un enfoque principal de process mining entonces qué es lo que hace process mining lo que hace process mining es decir oye mira sabes que para poder hacer un descubrimiento basado en datos yo necesito una estructura para poder hacer una analítica de proceso antes de comer antes de que comiences tu proyecto de automatización entonces qué es lo que hace process mining process mining ok entonces lo que necesita para para poder hacer analítica de procesos se requiere tener un lojo digamos o una estructura en un archivo plano un txt o un ccb en donde existen cuatro variables importantes para hacer process mining la primera variable es el caso es el caso la segunda variable son las actividades o las tareas la tercera variable es el start time el estar o la fecha de inicio de esta tarea y la cuarta variable es la fecha de finalización son cuatro variables muy importantes para que las herramientas de process mining puede hacer esa analítica y analizar la información de acuerdo entonces digamos si nosotros queremos ya abordar un proyecto de automatización con minería de procesos siempre esta minería de procesos requiere un lojo no requerimos un log por ejemplo un sistema de información puede exportar en un txt es el esa información y con y con una herramienta como promor o microsoft o power platform puedo obtener esa data y puede ser la puede ser una analítica más profunda ok puede ser una analítica más profunda puedo ver cuellos de botella puedo ver reprocesos que significan desperdicios puedo ver la demora en las tareas puedo ver cuánto demoran los recursos en trabajar esas tareas entonces puedo hacer una proyección inclusive puedo recrear un modelo bpmn si bien es cierto no se ha diseñado un una automatización previa pero la plataforma de process mining tiene una opción para poder recrear un modelo bpmn en función de los que tú estás importando y te da digamos noción o te da criterio o te da visibilidad para que tú puedas diseñar tu proceso con el objetivo de mejorarlo con el objetivo de mejorarlo entonces lo que trato de indicar acá es que camunda aborda dentro de su stack de auto de proyectos de automatización a process mining como una fase muy importante en la etapa del discovery en la etapa del discovery para que para que este análisis sea basado en datos sea basado en datos y siempre yo yo recomiendo cuando abordamos proyectos de automatización en diferentes plataformas puede ser camunda puede ser bonita soft pisa y ahora cuánti este cualquier plataforma siempre siempre yo recomiendo que los tres activos muy muy principales o más principales más importantes dentro de de este de este tipo de proyectos son tres que son el modelo bpmn el modelo de reglas y los datos si tú tienes una gestión basado en estos tres activos tú tienes una gobernanza sobre estos tres activos vas a poder diferenciarte vas a poder ser independiente de la plataforma porque bpmn el modelo bpmn y dmn son independientes de cualquier plataforma tecnológica y los datos por supuesto no dependiendo de cada proceso automatizado el dato se va a corresponder de acuerdo a las aplicaciones informáticas de acuerdo a los datos que muestran las aplicaciones informáticas o los procesos automatizados ok entonces este es el contexto de la automatización del enfoque de automatización de procesos ok acá ya viene la parte en la parte práctica ya de eso es una parte introductoria lo que está aquí es diapositivas son capturas de pantalla que lo voy a mostrar en vivo para que ustedes lo puedan observar ok me voy a pasar ya a la herramienta a camunda a ver aquí está camunda el la versión que estoy utilizando de camunda es el 8.5 estoy con la versión camunda 8 en sas software as a service y lo que vamos a hacer es poder explicar hacer un recorrido de optimize ok y a ver hasta qué punto yo me logro integrar con herramientas de process mining de acuerdo entonces el ejercicio el ejercicio de para este evento o la prueba de concepto es el siguiente lo que nosotros hemos hecho hemos diseñado somos hemos automatizado y en business inteligen o en este caso he generado tableros lo que he hecho después de eso es conectarme a esta plataforma no y poder hacer un comparativo entre lo que me muestra optimize y lo que me muestra apromor por ejemplo no y ver qué diferentes perspectivas de análisis tiene simplemente como pruebas de concepto de acuerdo como pruebas de concepto ok entonces observen acá este es el proceso que nosotros vamos a analizar no digamos a gran en alto nivel tenemos un proceso de gestión de créditos ok este proceso tiene dos sub procesos o collectivity que la pre aprobación de créditos y la evaluación de crédito ok y este proceso se inicia de forma automática a través de un evento de inicio de todo de tipo web hub es decir que una aplicación externa instancia el proceso en este caso un formulario externo un cliente envía la solicitud de créditos instancia el proceso ok y empieza a ejecutarse no entonces lo primero que la instancia entra para aprobación de créditos en pre aprobación de créditos tenemos este flujo al final tenemos tres flujos en uno solo el flujo principal la pre aprobación y la evaluación en pre aprobación tienes oye mira sabes que voy a obtener los datos del cliente porque en este caso el cliente simplemente ingresa su código ingresa el tipo de crédito ingresa el monto entonces con un servicio yo obtengo los datos completos del cliente obtengo el score del cliente ok acá estoy haciendo integraciones estos son tareas en automático luego a través de una regla de negocio determino el score del cliente si el cliente tiene mayor riesgo o menor riesgo etcétera y luego hago un análisis de la solicitud de crédito no por supuesto que este análisis como estamos en una fase de aprobación no determina que va a rechazar o va a aprobar el crédito simplemente determina que es un análisis preliminar no y acá tenemos un evento adjunto de no interrupción de tipo temporizador que está junto a la tarea en donde me dice que cada cierto periodo va a notificar ok que cumple esta tarea no entonces si se demora en completar o en trabajar esta tarea el usuario entonces se le va a hacer una notificación para que pueda hacer una una pre aprobación o en este caso un análisis del del crédito no una vez finalizado este esta pre aprobación el flujo avanza hacia el otro su proceso y el otro su proceso ya vas a poder evaluar el crédito no previamente hay una persona que hace una pre pre evaluación mire el historial crediticio no entonces ya en el segundo su proceso en el segundo llamado del su proceso o en el call activity ya tiene la la aprobación del crédito no entonces acá a través de una regla de negocio vas a determinar la ruta de aprobación que es la ruta de aprobación para que te determine qué áreas van a evaluar esta esta solicitud ok entonces depende de esa regla de negocio puede varias áreas pueden analizar pueden hacer una evaluación de la solicitud de crédito y cada área va a poder aprobar o va a poder rechazar la las este la solicitud ok entonces eh acá además estamos manejando eventos manejamos eventos por ejemplo puede ser a ver por favor si si podrían silenciar un poco el silenciar el micrófono para poder avanzar bien listo entonces acá por ejemplo en paralelo en paralelo va a haber un sub proceso basado en eventos que va a estar inspeccionando si este crédito tiene riesgo no tiene riesgo de fraude puede ser que no tenga incidencia o puede ser que tenga fraude no entonces ustedes pueden observar que hay comunicación entre este su proceso de evaluación de fraude con el proceso de evaluación de la solicitud no entonces al final si hay un fraude detectado y el crédito rechazado la solicitud queda queda con estado rechazado finaliza y regresa al proceso principal ojo regresa al proceso principal y a través de este evento intermedio de escalada de escalamiento se dirige la instancia hasta gestionar solicitud rechazada no entonces este es el flujo que nosotros hemos preparado para como una prueba de concepto para este evento no entonces este este proceso ya está funcionando está hay datos no hay datos nosotros hemos ingresado datos para poder validar esta este este proceso ok entonces este de acá esta opción que ustedes pueden observar aquí se llama modeler no modeler entonces nosotros vamos a entrar a otra opción a otro componente de camunda que se llama optimize que es el componente que les estaba comentando para poder hacer una analítica de proceso bueno acá me sale un mensaje que nos tengo disponibilidad del servicio vamos a verificar un momento que esté el servicio prendido bueno acá está trabajando por cluster voy a verificar bueno si a bueno está pausado está pausado ok entonces este servicio sas cuando tú no lo estás utilizando mucho tiempo se pausa el servicio entonces tú tienes que tienes que activar acá el digamos el servicio entonces bueno acá voy a activar los servicios bueno lo que he mostrado es el modeler pero el modeler no lo he ejecutado si hubiera ejecutado me hubiera salido error porque no estás no está prendido el servicio entonces aquí está activándose los servicios para poder visualizar lo que nos interesa es el optimize entonces esperamos unos segundos mientras se active los servicios para poder ver las pantallas de o en este caso la interfaz de optimize con optimize nosotros como les había comentado podemos hacer ver identificar los cuellos de botella a través de mapas de calor podemos ser gráficos estadísticos podemos hacer una analítica de tareas podemos analizar en este caso las ramas no o las o las compuertas lógicas en este caso las compuertas exclusivas basadas en datos no para poder oye mira en base a esta decisión digamos un porcentaje va por este flujo de secuencia u otro porcentaje u otro porcentaje va por otro flujo de secuencia entonces brevemente voy a explicar como un da optimize simplemente de manera general no porque el tema es process mining las herramientas de process mining pero si es importante que ustedes vean la diferencia entre una herramienta de business intelligence orientada a analizar procesos con una herramienta de con herramientas de process mining que ya están más especializadas para poder hacer una analítica un poco más profunda ok entonces bueno acá está están activándose los servicios a bueno por el momento nos interesa que solamente esté prendido el servicio de optimize que está aquí está acá inclusive me dice obtiene ideas para el mejoramiento de tus procesos no claro porque al final con optimize con la analítica de procesos puedes obtener insight o ideas para poder tomar ciertas decisiones no pero hasta cierto punto no hasta cierto punto ok bueno aquí ya deberíamos tener ya este ejecutándose prendió el servicio bueno como lo estamos haciendo en vivo a veces surge este tipo de de demora un poco no pero bueno a ver vamos abriendo acá optimize vamos abriendo optimize está cargando bueno vamos a cerrar esta 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 ventanas ok entonces me dice tengo que lanzarlo desde acá bueno voy a entrar a clúster bueno entro acá y voy a lanzarlo desde acá bueno está está aprendiéndose todavía bueno está activándose el servicio a ver unos segundos mientras se activa el el servicio a ver hacemos un update bueno acá está ya ya está listo ok entonces aquí vamos a lanzar optimize a ver acá lanzamos optimize y vamos a poder observar nuestro reporte bueno acá el zoom está un poco bajo ok listo acá tenemos entramos a collection y acá tengo mi colección de process mining y bueno voy a entrar a mi dashboard este es mi dashboard ok si ustedes pueden observar el número de instancias completadas son cinco instancias ok entre instancias completadas y entre instancias canceladas ok porque también he hecho cancelaciones porque ha habido temas de error que se han ido mejorando en el en la automatización y mira acá me dice que hay una instancia pendiente hay una instancia pendiente significa que hay una tarea pendiente no o sea el la está ejecutado el proceso pero todavía no se completa entonces acá podemos ver el resumen de estas cinco instancias completadas no tenemos estos que son los cuando está el mapa de calor haciendo mayor énfasis significa que hay mayor tiempo no mayor tiempo promedio de estos subprocesos no acá podemos ver las tareas en donde requiere mayor tiempo no entonces este es un tipo de análisis que se puede hacer de mapas de calor no para poder ver el análisis de las tareas o de los subprocesos por tiempo no ok también tenemos el análisis tenemos una sección de analítica por ejemplo el tax análisis para poder hacer una analítica a nivel de tareas por ejemplo acá yo selecciono como tengo tres procesos principales voy a seleccionar el proceso de evaluación de solicitud de crédito que es el que al final el que va a decidir si le voy a proporcionar una unas un crédito o no a este cliente entonces acá podemos ver el proceso este podemos ver mapas de calor de acuerdo para hacer una analítica un poco más detallada acerca de estos este de estas instancias no de digamos de resultados anómalos en las tareas no ok entonces acá podemos ser podemos observar algún algún tipo de información sobre este tipo de análisis no y bueno tenemos el branch análisis igual vamos a seleccionar evaluación de solicitud de crédito y acá voy a seleccionar por ejemplo acá voy a seleccionar acá me dice selecciona el branch en este caso la compuerta voy a decidir este branch que es la solicitud aprobada y la solicitud y el estado solicitud rechazada no entonces puede me dice no es de tu 59 este instancias que han pasado por este gateway o solicitud aprobada ok entonces me está diciendo que hay 16 instancias que han sido rechazadas no que representa el 27 por ciento representa el 27 por ciento entonces me da una analítica un poco más especializada acerca de la ramificación o en este caso de las condiciones o de las compuertas de los procesos no entonces digamos estas dos funcionalidades es nueva en este caso para la versión que estoy utilizando el 8.5 punto x son nuevas funcionalidades que camunda con cuando lanza su release genera nuevas opciones no un poco para para poder profundizar un poco a la analítica no de los procesos bien entonces esto es el entorno de optimize ok esto o sea aquí hay dos tipos de informes que ustedes quiero que lo que lo tengan en claro hay dos tipos de reportes cuando se habla de proyectos de automatización hay de automatización hay informes o reportes del proceso y hay reportes del negocio lo que estamos viendo son reportes del proceso ok los reportes del proceso por ejemplo cuántas instancias completadas cuánto es el tiempo medio de la duración de todo el proceso el promedio de duración de cada tarea no eso son respuestas que resuelven los reportes del proceso los reportes del proceso mientras que los reportes del negocio resuelven otro tipo de responden otro tipo de consulta no si estamos hablando solicitud de crédito puede ser otro tipo digamos cuáles son los clientes digamos de que de qué zona son los clientes que solicitan más créditos cuáles son los clientes de diferente categoría que tienen bajo score por ejemplo y eso ya tú lo puedes hacer en un proyecto de inteligencia de negocio no a través de una herramienta como power via extra la información y haces una analítica histórica no entonces acá las herramientas de optimize me permiten ser un análisis sobre los reportes del proceso ok entonces ahora este es este es proceso este es este los reportes del proceso con camunda optimize ahora si yo quiero entrar a profundidad analizar un poco a mayor detalle estos estos datos entonces yo necesito conectarme a otra herramienta no entonces camunda para poder hacer esa integración camunda en este caso optimize dispone de un api o un api para poder hacer la integración no entonces por ejemplo aquí camunda te dice oye mira sabes que para que tú puedas conectar para que otra aplicación pueda obtener esta información que estoy generando primero generarme un toque no entonces aquí a través de las credenciales que se genera cuando se crea el cluster en camunda me genera una credencial un toque no entonces con este toque yo puedo yo puedo acá obtener el report el código del reporte por ejemplo no entonces observen acá yo obtengo los tres cuatro cinco seis reportes que tengo acá no tres seis reportes que tengo no entonces estos reportes están acá en mi colección si yo entro a cada colección acá yo voy a ver todos mis reportes no estos son los reportes que tengo estos son los reportes que tengo no tres cuatro cinco seis los repos no los reportes bueno en este caso me lista todos los reportes que yo tengo ok y lo visualizo no por aire ok entonces yo selecciono un reporte y voy a poder exportar no exportó coloco el código del reporte y observen acá acá es el tema importante acá cuando yo hago este que ok miren observen lo que tengo acá yo tengo una una estructura una estructura jason de todo lo de todo el el la analítica del proceso no entonces si yo bueno copio esto y lo voy me voy a no para poder este para poder ver la información que estoy obteniendo ok entonces lo observen acá está la estructura no acá tengo el código del reporte tengo la definición del reporte no tengo el flow no que digamos la duración no el business key bueno las variables del negocio no y tengo una serie de información del proceso tengo la información en esta estructura no tengo la información en esta estructura ahora esta esta información de dónde lo obtengo lo obtengo de esta tabla de este reporte esta estructura jason que ustedes están viendo ya voy a pasar a process mining para darle paso a gonzalo ya ya estoy finalizando un poco para un poco para precisar este tema esta estructura que ustedes acá están viendo es de este reporte en este reporte en este reporte están incluidos los tres procesos el proceso principal de gestión de créditos el prepara el pre aprobación y la evaluación son tres procesos en uno solo no entonces aquí las variables que nosotros consideramos para hacer minería de procesos son el process el process instance que representa el código del caso también lo podemos hacer por el business key bueno acá no hemos trabajado por el business key el business key es como si fuera el número de la solicitud no entonces el business key va a abarcar a todos los procesos para todos los procesos va a ser lo mismo pero como cada su proceso tiene su propio id entonces lo hemos dividido así no pero también se puede trabajar por business key y tenemos la fecha inicio la fecha de finalización no entonces si nosotros esta estructura lo consumimos por cualquier aplicación podemos ver la analítica podemos mover ya en detalle o en este caso podemos ver en detalle la información para poder explotar los datos no para poder explotar los datos entonces en minería de proceso en minería de procesos se hablan de nodos no cuando se cuando ustedes escuchen de nodos estamos hablando de actividades y cuando escuchen de arcos estamos hablando de flujos de secuencia entre actividades de acuerdo entonces eso ha sido todo por mi parte ya de aquí le voy a dar pase a mi compañero gonzalo para que él pueda ya entrar en profundidad con respecto a process mining y las herramientas que nosotros hemos utilizado para poder conectarnos a camunda optimize y poder hacer una analítica más profunda y poder entrar ya más detalle conceptual acerca de lo que es minería de proceso de minería de procesos y cómo nos ayuda en los proyectos de automatización porque ojo lo que nosotros nos enfocamos es que esto sea aplicable no sea no solamente sea teoría no está en la teoría sino que se pueda aplicar a proyectos reales no por eso estamos utilizando hacemos esta prueba de concepto hacemos esta integración si bien es cierto hay cosas que mejorar pero como es una poco nosotros vamos a ir mejorando la visualización la consistencia de los datos porque es parte del mejoramiento continuo no porque es un mejoramiento continuo de procesos a nivel de modelos y a nivel de datos ahora sí listo este gonzalo muy buenas tardes hola muy buenas tardes me escuchan te doy el pase bueno si te escucho gonzalo gonzalo en chile en estos momentos bueno gonzalo es todo tuyo el panel muchas gracias muchas gracias me gustó mucho la primera parte así que continuamos con el tema de minería de procesos voy a saludar de la cámara muy rápido para saludar y comenzamos hasta acá hay preguntas dudas si quieren las pueden formular en el en el chat y con juan carlos por mientras puede ya ir madurando y si requiere podemos hacer un corte entre medio respondemos preguntas de asociado camunda ya no tengo un problema técnico con la cámara si no la voy a encender voy a continuar con el programa ya como muy bien le decía juan juan carlos del tema de minería de procesos ya vamos a seguir en esta segunda instancia segunda etapa de la de la sesión ya enfocándonos en dos herramientas de minería de procesos ya con juan carlos también estuvo contando un poco las diferencias verdad entre una plataforma camunda muy completa de automatización verso una herramienta de minería de procesos ya no me voy a detener de tener acá pero aquí hicimos una tabla comparativa ya de que cubre cada situación o cada herramienta cada plataforma ya si antes de de ingresar de la prueba de concepto y venimos preparando hace bastante tiempo entender un poco que en un proceso no estructurado como se ve a la izquierda ya con un flujo libre secuencia libre que no está estandarizado el descubrimiento proceso por decirlo de alguna forma va a ser más rico en en variantes vamos a tener muchas variantes muchos caminos como bien decía y las transiciones que mencionaba juan carlos verdad y los nodos bueno van a aparecer unos que correspondan la la actividad pero va a ser muy rico en variantes porque porque un proceso que no está estandarizado estructurado y más aún si un flujo de secuencia libre ya entonces quizás para en términos de minería de procesos es un caso muy desafiante porque tiene mucho por investigar y descubrir ya por el contrario en en un proceso ya automatizado en más aún en una herramienta en un bpms o un motor de proceso vamos a encontrar que el flujo está más estructurado por qué porque en general antes de automatizar verdad estamos optimizando estandarizando el proceso ya y de y va a vender mucho de las secuencias que se haya definido ser reprocesos ser vuelta atrás ser iteraciones de cuáles son las variantes que se van a descubrir pero por lo general vamos a encontrar un proceso mucho más maduro y con menos menos variantes ya que fue si es que fue diseñado implementado con es con esa lógica con esa dinámica ya por lo general también claro sería interesante cuando en quizás los primeros momentos de la automatización o las primeras versiones del proceso automatizado incorporar verdad algunos caminos hacia atrás pues hay que hacer algunas iteraciones de proceso de trabajo ya por qué sería recomendable eso porque si no dejamos esa apertura de reproceso o o iteraciones hacia atrás eventualmente igual se van a realizar en la eh fuera la herramienta extrasistema y vamos a perder esa información valiosa ya entonces hay que evaluar eso si en un en las primeras versiones de nuestro proceso automatizado si incorporamos estas prácticas claro que no son recomendables verdad de volver atrás porque genera ineficiencia ya pero hay que revisar bien si se requieren para poder eh prever en los nuestros registros de eventos nuestras trazas de eventos rescaten esa información ya entonces resumen en un proceso automatizado vamos a ver un proceso mucho más más estandarizado o menos variante versus un proceso no estandarizado que va a ser más rico en en variante y ineficiencia eventualmente ya que es la prueba de concepto que vamos a revisar hoy día vamos a a extraer información como ya le mostrado Juan Carlos de la de una API de demostración de datos con Optimize ¿verdad? con una API disponible porque ya vieron cómo es esa estructura de JSON vamos a extraer con Power Automate dentro de su suite se incorporó hace un par de años ¿verdad? una herramienta de minería en su momento era Minit una que estaba dentro de la de la top 10 por decirlo de alguna forma adquirió e incorporó una serie de mejoras en la herramienta y todo el potencial que tiene Power Query de extracción de datos, eso es nativo para cualquier herramienta de Power Automate, por eso acá les puse que esta herramienta de Power Query está para Power App, para Power BI y también se está aprovechando en este momento integrada y en forma nativa y transparente para el usuario para extraer información desde cualquier fuente de información desde una API, una página web, un archivo, es muy variada la fuente de información, y aquí les voy a mostrar todas las transformaciones que hacemos en esta extracción extracción, transformación y carga en la ETL pero nos vamos a concentrar en este camino que estoy planteando aquí porque tenemos un sinnúmero de posibilidades dentro ya de Power Automate la herramienta de minería de proceso tenemos dos módulos, por decirlo de alguna forma que uno es un descubrimiento de un mapa, que está a nivel de la web lo voy a mostrar y después ya nos vamos a concentrar en lo que ya con la herramienta de desktop de escritorio de minería de proceso que es más avanzada y para uso más avanzado voy a tener primero una parte en eso mostrarle cómo hicimos la conexión aquí cómo tenemos los datos de forma automática y cómo ya queda conectado estos flujos para hacer análisis después en la segunda instancia vamos a ver yo ya traje este log pero vamos a crear el log desde esta herramienta de minería de proceso desktop y le vamos a llevar a Promot para ver contrastar un poco también la herramienta y ver otras bondades que tiene a Promot acá también les puse en la presentación que les vamos a compartir varios materiales complementarios que van hablando de estos pasos vamos entonces voy a ya ir en vivo de cualquier manera en la presentación va a estar el paso a paso lo hemos compartido el paso a paso tanto en los anexos como en la presentación es lo que voy a mostrar ahora entonces el primer paso que debiésemos realizar la herramienta en Power Automate que viene incluido y hay una de prueba cerca de 90 días si no me equivoco está acá la opción de minería de proceso entonces el primer paso es comenzar acá dice crear un nuevo proceso entonces aquí inicia todo aquí inicia todo el proceso de extracción de transformación y carga entonces aquí uno inicia voy a colocar aquí proceso 1 voy a colocar una importación de datos y aquí utiliza una funcionalidad que también es relativamente en Power Automate y perdón y en Power BI que son flujos de datos eso es algo si ustedes son usuarios de Power BI y han hecho flujos de datos lo hacen muy sencillo estos pasos poder continuar aquí ya está creando incluso aquí uno puede relacionarlo a un espacio de trabajo en Power BI yo no tengo aquí esta prueba en instancia una prueba de trabajo pero podría relacionarlo a un trabajo de Power BI y aquí ya comienzan los cuatro pasos para conectarlos con nuestros datos entonces aquí lo que recomendamos dado que es una una API que se consume con un token de autorización es partir con una consulta en blanco ya la opción de conectarse a una API directo mediante la versión web nos ha dado un buen resultado ¿por qué? porque uno va avanzando en el proceso de conexión y no es tan sencillo conectar e indicar cuál es el token de conexión ya entonces yo sugiero compartir en blanco ya y aquí lo que hacemos es que usamos un un extracto que tenemos acá en el en la presentación que nos va a servir como ayuda de memoria para la conexión ya lo tenemos por acá el anexo este este es como eh ahora se lo puedo copiarte acá este me ha ayudado bastante este extracto y te está en la presentación ya que aquí es el formato de cómo debemos conectar ya ahí lo copié vamos a ir a entonces esto nos va a ayudar ya entonces básicamente ¿cuál es el formato que tiene aquí? claro que es aquí va a ir la URL que es la de Optimize en este caso la tengo acá ya que sería esta URL vamos a ver si funciona en vivo si no funciona en vivo le voy a gustar la conexión hecha ya pero démosle las chances si en vivo nos deja hacer la demostración para que tengan el paso a paso grabado entonces ahí voy a colocar la API después aquí va la autorización aquí al portador se llama aquí tengo el token que ya me lo facilitó antes previamente Juan Carlos lo sacó de Optimize como les mostraba en la sesión anterior la parte anterior de la sesión ya y con eso ya estaríamos todo funciona bien y hacemos por conectar ya entonces voy a colocar siguiente entonces repaso va la URL el token ya colocamos siguiente y aquí va a figurar un pequeño un pequeño error pero no un error sino que es un paso requerido para conectarnos ya vamos a ver si funciona entonces aquí coloco configurar la conexión aquí me pide a conectarnos ya y vamos a hacer la conexión es importante en este como consejo o tips que usemos ese extracto de conexión porque si lo hacemos con el conector directo a una API nos está muy fácil llegar a la opción de añadir el token ahí ya me conecté aquí ya me conecté ya voy a hacer esta parte en vivo si no nos basamos en lo que ya tengo hecho entonces aquí ya tengo la conexión ya ahí aquí va a ser la cantidad de pasos que esto lo hace en un forma automática Power Query de Microsoft voy a ver los datos voy a pinchar acá vamos a ir ahí avanzamos otro paso de la navegación después aquí hay un tips de llevar estos datos a una tabla convertir en tabla voy aquí paso a paso ya excepto y aquí ya estoy en condiciones de empezar a navegar por esa estructura JSON que nos mostraba Juan Carlos entonces aquí le voy a pedir que comience a mostrar toda esta información ya voy a hacer ahí que muestre toda esa información no se sugiere que vaya colocando el prefijo porque si no queda el nombre de campo es muy largo así que dejamos por defecto eso si no se los prefijos de los nombres de la columna original ya entonces aquí se va va a aperturar en muchas columnas que era el árbol que nos mostraba ahí Juan Carlos ya entonces hay un árbol que nos interesa abrir acá ese que es el CloudNodeInstance entonces también lo voy a aperturar acá ¿por qué? porque aquí en este árbol tengo no sé si ya la aperturé no me fijé bien ahora ahí tengo los datos básicos para hacer minería de proceso acá está es la fecha inicio y la fecha termina en este caso tengo ambas dos ¿por qué? porque la herramienta del DPMS Camunda captura esa riqueza de cuando se inicia la tarea y cuando termina ya no todos los sistemas capturan la fecha de inicio sino que capturan el evento final cuando se termina una tarea en ese caso también es posible usar minería de proceso pero no vamos a tener el tiempo de las actividades ¿ya? pero en este caso tenemos fecha inicio y fecha termina ¿ya? entonces aquí lo que toca después es eliminar campos que no nos van a ser de utilidad ¿ya? voy a mantener desde dónde viene este proceso voy a mantener el ID Juan Carlos que tú corrisme era este process instant ID no este no es un dato que no es el caso genial entonces aquí voy a ir eliminando los datos que no me sirven ¿ya? todos estos casos para menos para esta demostración no nos van a servir ¿ya? quizás sí como también lo decía Juan Carlos esta rama del business key que son los datos de negocio sería interesante para enriquecer el loco ¿ya? por ejemplo si hay datos de la puntuación del usuario o del cliente cuando de valor crédito no sé información de qué tipo de cliente si hay información complementaria va a ser interesante para poder hacer una mejor análisis de la minería de proceso ¿ya? pero yo aquí en este caso no lo voy a a utilizar de hecho no hay atributo pero lo voy a quitar va a ser más sencillo este trabajo ¿ya? este sí me va a servir el end date también me va a servir la duración acá no me va a servir lo estoy eliminando para tener los que necesito solamente para la minería de proceso también lo voy a eliminar esta rama voy a eliminar también ese y todo el resto lo voy a eliminar ¿ya? incluso este también lo voy a eliminar porque aquí tengo las fechas inicio y fin ¿ya? si no me equivoco eran esas ¿sí? eran esas igual voy a ahí se supone que sí esa eran ¿ya? esta me lo voy a quitar porque no lo voy a ocupar ¿ya? el siguiente consejo es hacer la transformación aquí hay que hacer una transformación aquí ya hay que hacer operaciones básicas de quitar ¿verdad? abrir abrir el JSON en el árbol de su estructura y aquí hay que hacer una transformación en la fecha ¿ya? y aquí si no me equivoco la memoria hacíamos una transformación ¿ya? pero había un pequeño truco acá voy a buscar acá transformación esa opción así me lo detecta en forma automática ¿ya? ahí voy a poner el detector como fecha usé esa mejor ¿ya? porque creo que tuve dificultades en algún momento en alguna de las iteraciones cuando puse la opción acá arriba porque podía haber colocado esta carrera de fechidores ¿ya? pero preferí que lo detectara en forma automática ¿ya? aquí también voy a hacer lo mismo detectar en forma automática ¿ya? no detectado ninguna ah perdón era la siguiente era este disculpen detectar tipo ¿ya? también quizá aquí lo voy a anticipar pero también debes quitar los registros que no vamos a utilizar por ejemplo estas tareas que no están terminadas quizá no sean de mucha utilidad ¿ya? quizá en esta etapa o si no ya en la herramienta de dependencia del proceso podría quitar estos valores nulos o las tareas que no han terminado incluso los casos que no han terminado también se pueden se pueden quitar del análisis ¿ya? y solo analizar casos casos terminados ¿ya? aquí no me voy a complicar en esta oportunidad pero podría aquí quitar los nulos ¿ya? ahí podría buscar alguna condición pero no lo voy a hacer perfecto ¿ya? estamos ya en condiciones entonces voy a colocar siguiente y vamos a ir al paso tres si no me equivoco con el paso cuatro ¿ya? y aquí ya viene la etapa final que es el mapeo o la correspondencia de nuestros atributos del proceso del sistema donde viene o los atributos que necesitamos para la minería de proceso ¿ya? entonces en este caso process definition key va a ser un atributo del caso ¿ya? lo voy a poner acá atributo del caso ahí está ese después te va a ser nuestro ID del proceso sería ID del caso perdón ID del caso sería aquí en este caso puede ser un orden de compra como una factura el número de ticket eso es el ID del caso ¿ya? aquí tenemos el evento inicio que sería inicio del evento y finalización del evento ¿ya? cuando vayamos a la herramienta también hay nos faltó un atributo Juan Carlos voy a ir atrás un poco ya creo que me faltó la actividad no sé si se me perdió en el camino vamos la actividad está por aquí actividad entonces aquí necesito igual necesito hacer una apertura este no lo abrí como corresponde lo voy a abrir este creo que me equivoqué de atributo de inicio y fin vamos a no si estás pero tiene que estar la actividad en variables vamos aquí abrí este no lo veo los atributos porque aquí si está el nombre de actividad está name lo vamos a aperturar de nuevo ahí hacemos la apertura aparece ¿ya? ya y pasó algo que usé los atributos equivocados ¿ya? eso estar estar que había de yo pensé que había abierto la rama pero no se había abierto ¿ya? tenía mi duda pero al final los otros atributos no nos van a servir lo voy a eliminar todo esto solo están dentro el no existance ¿ya? era esto el nombre el estar y el en ya todo el resto eran otros atributos que no nos servían entonces lo voy a disculpen este impas pero puede pasar en la demo en vivo ¿ya? todo esto y estos pasos están posterior los voy a quitar porque está erróneo ese también lo voy a quitar aquí debes seguir limpiando pero no lo voy a limpiar en esta oportunidad porque lo voy a bueno no queda todo basura entonces voy a quitar también este después nos va tener alguna dificultad entonces recapitulando ese no existance pensé que lo había abierto pero no lo no sabía haber tomé otros atributos que no correspondían ¿ya? pero subsanamos rápidamente el error estoy borrando esto básicamente para que el mapeo del atributo sea más sencillo ¿ya? entonces dejo este aquí tengo el ID que era este este lo voy a borrar también también se va a ese y ahora sí tengo el NAME eso sí ahora sí ese era un atributo del inicio del proceso subproceso ¿ya? ahora sí voy a mapear esto en esto inicio y fin ya ahora sí disculpen ese ahora sí ¿ya? entonces así vamos a ir mapeando el paso 4 entonces tengo que este es un atributo del primer caso es el evento aquí el NAME el nombre de la actividad que sería actividad aquí tengo el evento inicio inicio y aquí tengo la finalización ahora sí ¿ya? y ahora sí guardo procedo a guardar ¿ya? entonces aquí comienza todo un proceso de recopilación de transformación y de conexión en forma automática a usar ya la fontada de Power Automate la herramienta de ingeniería del proceso en la nube y en el que todo ¿ya? vamos a ver si no de ahí está preparando el primer reporte ¿ya? yo me voy a anticipar un poco mientras prepara ese reporte es uno que ya tenga construido para que ganemos un poco de tiempo ¿ya? voy a conectar acá rápido y vamos a visualizar muy rápidamente en la nube lo que proporciona como información ¿ya? vamos a ver si le gano al a ver si por eso está aquí mientras prepara voy a tomar ya uno hecho ya lo habíamos hecho previamente aquí ya tengo algunos previamente por ejemplo tengo dos pero este es el que voy a revisar entonces este lo voy a hacer una apertura ya para ganar tiempo ¿ya? pero ¿qué está haciendo por mientras? en la otra pestaña está generando uniforme está preparando los datos y las conexiones ¿ya? pero vamos a llegar a algo así como esto a un proceso que va a estar acá en un listado lo puedo hacer doble clic y ya podemos hacer algún análisis preliminar ¿ya? esto es la nube ¿ya? aquí me muestra un resumen hay unas ciertas métricas ¿ya? también puedo hacer aquí uso de copilot en la versión preliminar hacer un par de preguntas de hecho nos proponen un par de preguntas ¿ya? lo vamos a ver de inmediato como el mapa está aquí muy pequeño puedo ir acá a la pestaña mapa de aquí ya puedo ver el mapa en mayor plenitud ¿ya? se ve igual con hartas variantes y nodos ¿ya? y eso es algo que todavía no les he explicado pero en en la columna name tenemos actividades tenemos gateway tenemos los eventos porque Camus está rico en todos tipos de objetos ¿ya? y no necesariamente están en un sistema a la medida o otro tipo de sistema pero con un BPM si está hecho un BPMN ¿verdad? tenemos muchos más objetos con eventos y tiempos entonces eso el idea es que los filtremos y nosotros nos preocupemos en las actividades ¿ya? quizá en algunos casos tenga algún interés o algún evento pero en este caso vamos solamente en las actividades ¿ya? tenemos un mapa que quiero ver si lo puedo agrandar para que lo puedan experimentar o ver un poco más aquí aquí claro la usabilidad ha ido mejorando en Power Automated comienzo era muy sembrado un poco el tiempo y era poco usable pero ahora ha mejorado la usabilidad acá en la versión web ¿ya? y tenemos un mapa de variantes de ADN ¿ya? también como dato adicional o como como tips estos dos mapas también están disponibles para Power BI ya ustedes pueden usar lograr usar este complemento para Power BI y generar un mapa del proceso de su secuencia ¿ya? ¿cuál se lo puedo agrandar acá? pero pueden hacer esto mismo ya este complemento Power BI y también este otro están estos dos complementos yo los revisé esta semana y están ahí ¿ya? juguemos un poco con Copilot ya aquí yo sugiero siempre ir a a la herramienta escritoria que es mucho más usable tiene más funcionalidades y mejora la visualización también ¿ya? pero exploremos Copilot acá dice proporcional información principal voy a hacer voy a aceptar la sugerencia ¿ya? acá está esta versión es preliminar ¿ya? entonces todavía hay una versión beta cual puede servir y va a ir cada vez cada vez va a ir mejorando ¿ya? lo que me dice lo que sí va a hacer está en inglés en general ¿ya? dice que aquí metodos van los principales sugerencias o insight dice que el proceso comenzó tal fecha terminó en tal fecha el proceso dura tanto hay tantos casos tantos eventos hace un resumen descriptivo del proceso estoy descubriendo ¿ya? aquí vemos si puede identificar el cuello de botella si hace ahí una respuesta todavía está un poco predeterminada y no logra llegar con precisión a la actividad o la transición donde están los cuello de botella ¿ya? pero eso es algo que va a ir madurando y toda la herramienta de terminar el proceso están trabajando en ello este copiloto pues que puede ir ayudando tanto la detección de análisis la detección oportuna de mejora y también la recomendación ¿ya? pero aquí nos da una respuesta creo que muy genérica ¿ya? identificar los cuello de botella en tu proceso puede necesitar la influencia de alteración de los casos aquí empieza a dar pero hay algo muy teórico no logra todavía identificar acá al menos ¿ya? vamos de nuevo a intentar buscar mi cuello de botella si logra identificar algo ¿ya? lo que sí este proceso no está muy depurado yo aquí quizás deseo haber depurado haber quitado los eventos etcétera dejó solamente los más relevantes yo no lo hice por efecto de tiempo en esta demo ¿ya? en vivo vamos a buscar mi cuello de botella yo creo que va no, aquí me da una respuesta genérica ¿ya? mejor voy a seguir iterando en Copa de Lot en la versión que tengo de escritorio porque ahí puede que tenga más precisión ¿ya? ¿qué voy a hacer ahora? voy a ir a la a la versión ¿ya? de de Power Automate de nube ¿ya? vamos a ver si me generó el reporte aquí ya me generó el reporte fíjense el que yo había dejado preparado preparando ya me lo generó ¿ya? otro tema importante de esta versión que si ustedes quieren usar la versión de escritorio hay que descargarla ¿ya? y esa está acá arribita en la opción de minería de proceso acá aquí uno puede descargar el Process Automate Process Mining ¿ya? que es lo que tengo acá aquí tengo la apertura de un proceso este es justamente el que Juan Carlos les mostraba ¿ya? el proceso ya automatizado entonces a ver si voy a volver a una 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 etapa atrás para que ustedes vean un poco como como llegamos acá ¿ya? ustedes van a abrir Process Power Automate Process Mining y les va a cargar todos los procesos que ustedes tienen compartidos o los cuales tienen acceso ¿ya? ah, se recompleta la herramienta vamos a abrirlas nuevamente ¿ya? estoy tomando de paso a paso para que explicarme mejor y usted también puede ir viendo paso a paso ¿ya? y les puede ayudar después en su prueba de concepto o ya en un caso real o piloto que ustedes realicen entonces ahí me está abriendo esto de la versión de escritorio ¿ya? después que tengo varios procesos que yo quiero revisar ahora que descubrimos con el log de Camunda este que hice automatizado voy a cargar automatizado este vamos a hacer doble clic fíjense estamos estamos vivos estoy con una conexión con mi teléfono y los tiempos de respuesta andan bastante están bastante adecuados no está ¿ya? y mi computador tampoco es de última generación mi computador normal por decirlo de alguna forma ya entonces está dando el desempeño o trabajando normalmente sin problema entonces lo primero que vamos a encontrar en esta herramienta ya es el descubrimiento fíjense que aquí lo interesante lo tienen pocas herramientas de minería de proceso es que permite agrupar en este caso aquí están los subprocesos ¿ya? entonces esto podría facilitar son muy complejos y con mucha etapa podría facilitar esta comprensión de abstraernos en un nivel por ejemplo este nivel de etapa o subprocesos ¿ya? aquí tengo un inicio un fin y aquí tengo la etapa ¿ya? aquí según esto con datos preliminares porque este es un ejemplo que preparó Juan Carlos ¿verdad? con datos de prueba tenemos que los procesos de aprobación y evaluación se están demorando cero segundos o sea están ocurriendo en forma instantánea ¿ya? pero sí gestión de crédito aquí se está demorando 12 segundos en promedio si no me equivoco la case voy a probar eso acá por ejemplo si quiero ver yo me estoy mostrando despliego esta opción y aquí voy a ver claro me está mostrando el rendimiento el tiempo ah pero me está mostrando duración mínima voy a usar otra medición voy a usar la media ¿ya? ahí me muestra datos diferentes ¿ya? estaba haciendo un análisis incorrecto pero aquí ya me está mostrando el tiempo promedio fíjense donde está surgiendo la mayor cantidad de tiempo es la aprobación dice que nos estamos demorando en este proceso automatizado 6,32 minutos sería un minuto ¿ya? y aquí en los otros procesos estos procesos son segundos 30 segundos 34 segundos porque es un proceso que está automatizado ¿ya? entonces ya nos da una gran visión general ¿ya? la visión amplia eso lo interesante es que podemos hacer una apertura a esto aquí uno podría hacer doble clic y y hay una apertura a nivel de actividades ¿ya? aquí yo ya filtré las actividades y las voy a mostrar a continuación ¿ya? aquí en este caso había una única actividad no hace mucho sentido hacer análisis en eso es lo mismo análisis a nivel agregado ¿ya? voy a aperturar otra a ver si no me equivoco si abrí la misma o no abrí la misma voy a aperturar la prueba de aprobación aquí ya aparecen más actividades fíjense que estoy haciendo zoom y es bastante aquí moviendo bastante amigable ya no hay dificultad entonces aquí ya comienza el descubrimiento si se dan cuenta es muy similar a lo que ustedes vieron en el modelo que lo demostró Juan Carlos porque el proceso tiene dos o tres variantes de acuerdo si hay aprobación o rechazo a la solicitud ¿ya? pero es eso porque el proceso está estandarizado y estructurado ahí está aquí suceden cosas en forma automática transiciones y sucede muy pocos segundos en esas tareas ya de obtener datos clientes etcétera aquí está viendo tiempo en medio ¿ya? y acá hay una demora ¿ya? y aquí no sé si lo lograron recordar pero esta actividad es una actividad manual en el flujo ahí en el montaje Juan Carlos está analizado el solicitud de crédito o algo que se llama forma manual ¿ya? y dice que así todo se está demorando en promedio 24 minutos ¿ya? entonces quizá si quisiéramos seguir mejorando este proceso acá hay una fuente de mejora eventualmente quizá es muy complejo la evaluación no se podría automatizar ¿ya? pero aquí está mostrando que aquí estaría la la mayor cantidad de tiempo que nos estamos consumiendo ¿ya? entonces en la primera vista podemos hacer un análisis descriptivo del proceso acá podemos seleccionar métricas que queremos revisar en esta opción acá arriba por ejemplo podríamos decir que no nos muestra el tiempo sino que nos muestra la frecuencia aquí sería la frecuencia ¿por dónde están andando los caminos más frecuentes? acá por ejemplo el cruzor de la flecha nos está dando los caminos más frecuentes ¿ya? aquí acá fíjense que obtener ese score se va directamente a analizar el crédito hay 28 de casos y hay otros versus 47 y 19 que se van por acá ¿ya? aquí está todo el flujo y va mostrando cómo se van comportando los caminos las parentes que va tomando ¿ya? tengo tiempo lo que ya vimos aquí tengo relaboración estos son casos cuando hay reproceso aquí no hay muchos reprocesos y nos va a mostrar mucho aquí puedo definir una función y el último ya reglas de negocio reglas de negocio es una característica muy interesante yo puedo definir metas de cumplimiento metas de cumplimiento de SLA y con ciertas reglas de negocio con ciertos atributos que enriquece el modelo de minería de proceso y él me podría mostrar cuáles casos no está cumpliendo esa regla por ejemplo no sé porque la duración de los casos tiene que ser menor a 10 días yo podría colocar esa regla de negocio como una especie de filtro y él me lo va a mostrar por efectos de tiempo no lo voy a mostrar ahora ¿ya? pero tiene esa funcionalidad que también la tiene a probar ¿ya? pero no toda la herramienta de minería de proceso tiene este concepto de definir reglas de negocio reglas de cumplimiento para ver cuáles casos o qué porcentaje de casos están violando o no están cumpliendo esa regla de cumplimiento ¿ya? aquí está el tema interesante esto que aquí está la agrupación aquí yo podría quitar la agrupación que no agrupar en cluster y me va a mostrar el descubrimiento de los tres procesos de los tres subprocesos por separado ¿ya? esto es interesante esto nos lo tiene toda la herramienta de poder agrupar un atributo también podría facilitar el orden del análisis ¿ya? y no me trata complejidad al comienzo tenemos eso después tenemos estos son más que nada temas visuales no los voy a revisar acá tenemos recuentos estadísticas ¿ya? no me lo voy a saltar perfecto de tiempo ¿ya? voy a ir a la siguiente funcionalidad que por lo general no tiene la herramienta de minería de proceso que es la animación no todas lo tienen herramientas muy interesantes de grandes proveedores tecnológicos de minería que no la tienen ¿ya? básicamente la animación lo que vemos son pollos de botella ¿ya? lo que sí aquí en en esta herramienta tenemos una animación que es con recuento ¿ya? aquí le voy a poner play y voy a empezar a ver cuántos casos están aquí en transición entre dos etapas del proceso y cuántos están en el proceso en la actividad ¿ya? voy a poner play que van a ir viendo ahí que no es una simulación no es una animación con token sino que es con recuento que es algo distinto pero igual sirve para efectos prácticos yo puedo ir viendo dónde hay cuello de botella por ejemplo ahí recién habían dos voy a dar un poco así cómo ven ese cuello de botella ya aquí casi dos es automático entonces no vamos a ver cuello de botella en general pero podríamos detectar aquí voy a ver un poco más adelante es que este caso automatizado claro como es muchos cuello de botella habrían en en el foco que era manual voy a buscar ese arbolito manual creo que está acá aquí tengo que detener la presentación por ahí en alguna parte estaba la aprobación manual a ver vamos a ver esta es la evaluación aquí deben aparecer algunos cuello de botella vamos a darle una oportunidad si no vamos a ver un caso de un proceso con más información pero manual no automático ¿ya? aquí a priori no veo cuello de botella hay recién uno pero pasó fueron segundos ¿ya? eso es con respecto a la animación que tiene es algo muy sencillo y cumple el objetivo de poder identificar cuello de botella ¿ya? otra funcionalidad importante son los paneles que aquí no me voy a detener que tiene estadísticas gráficos ¿ya? que uno puede ir ejendo tablas de recuento etcétera que nos van dando una estética descriptiva del proceso ¿ya? lo voy a saltar por efecto de la demo este es interesante la siguiente funcionalidad la causa raíz ¿ya? pero la voy a ver con mayor detenimiento en otro caso que tengo tengo otro ejemplo que tengo este mismo proceso que está pensado en forma manual pero con datos enriquecidos entonces aquí van a aparecer cosas interesantes ¿ya? pero básicamente lo que hace esta funcionalidad es que yo voy diciendo cómo se va estructurando el tiempo de duración del proceso ¿ya? en base a ciertas características ciertas variables entonces vamos a ver en mi ejemplo que por ejemplo por su base hay una diferencia notable en los tiempos ¿ya? lo vamos a ver en el otro ejercicio acá puedo ver las variantes que es algo que también veíamos en la nube vamos a ver que la variante hay varias variantes y me muestra las que son con mayor recuento ahí tengo la variante 3 que tiene representan un 23% de los casos que es solamente cuando se rechaza ¿ya? o sea aquí podríamos decir que está incompleto este log algo pasó ahí acá tengo otra variante aquí puedo hacer ese variante para ver cuántas son ¿ya? pero aquí le decimos quitar los casos no terminados porque si no los va a contar con una variante distinta ¿ya? vamos a ver los filtros es tan importante porque hay que hacer filtrar algunos datos para que quede esto más limpio el análisis aquí estoy filtrando eventos atributos vamos a ver qué es aquí estoy filtrando solamente las filas del log o la traza de eventos son tareas todas las que comienzas con task son tareas ¿ya? pero aquí como yo les mostraba en el anterior tenemos eventos para ver gateway solamente filtré lo que son tareas y lo hice a mano aquí lo hice a mano y agregue eso para poder simplificar el análisis ¿ya? el otro filtro que apliqué ¿ya? que son aquellos que tenían que ir con tareas terminadas ¿ya? cuando hacía las primeras iteraciones de análisis me daban datos inconsistentes durante los tiempos yo era porque tenía el end date fecha de finalización estaba nula o tenía un valor que era en el pasado entonces solamente estoy filtrando esos casos ¿ya? aquí estoy sacando dejando fuera no incluyendo aquellas fechas de finalización que son menores al 2024 entonces con eso elimino todos los casos que no están completos en la actividad ¿ya? estoy filtrando todos los casos o sea los casos que no están terminados o tengan actividad incompleta no estoy considerando este análisis ¿ya? eso también es bueno hacer siempre análisis sobre casos terminados para poder tener una mejor precisión de las estimaciones de las estadísticas ¿ya? y quizá los casos no terminados se pueden analizar por separado ¿ya? esta es la variante hay un comparador de procesos que esto no no lo voy a mostrar por ahora pero podríamos comparar diferentes procesos y este es un es una funcionalidad nueva que no la alcanzamos a revisar pero de verdad que está hace una o dos semanas o menos quizás que ya podemos hacer simulación ¿ya? no lo voy a contar mucho quizás podemos dejar para otra sesión pero aquí podría agregar una simulación estoy seguro si va a estimar los parámetros de la simulación que sí lo hace a Promor ¿ya? pero también se agregó eso nuevo que también sería interesante en otra oportunidad ¿ya? voy a volver aquí a mis procesos para que revisemos un caso de un proceso este mismo proceso pero manual que es más rico en variantes más rico en datos enriquecidos para poder mostrarle un poco más la bondad de la herramienta ¿ya? aquí tengo un proceso que llamé de crédito manual y vamos a ver algunas cosas adicionales ¿ya? entonces fíjate así que aquí ya tenemos más casos se detectan duraciones extensas voy a revisar las evidencias que estamos realizando que atributos que estamos viendo de las duraciones medias ¿ya? entonces fíjense visualmente ya empieza a mostrar dónde están los mayores tiempos de demora está diciendo que aquí en notificar el rechazo hay una demora importante o se toman por medio de una como a 22 horas ¿ya? deformar el crédito preaprobado también se demora una hora ¿ya? lo mismo con las transiciones por ejemplo aquí entre obtener el score del cliente y terminar el scoring por alguna razón esto es un proceso manual que están demorando casi 5 días ¿ya? estas fueron las ganancias que están en el proceso automatizado aquí no habían tiempos de espera en el proceso que se automatizaron ¿ya? entonces aquí aparecen cosas más interesantes para poder ir viendo dónde se están deteniendo los procesos vamos a ver cuáles son las variantes vamos a seguir la frecuencia aquí vamos a ver dónde están aquí que ven más frecuentes son los que están en la línea más gruesa ¿ya? ahí está la línea más gruesa aquí tampoco hay muchas variantes ¿ya? muchas variantes tampoco vamos a ver la animación que esto es interesante que no no lo pude ver en el otro blog porque no teníamos mucho tiempo de espera pero acá sí vamos a ver tiempo de espera un cuello de botella fíjense que ahí habría un cuello de botella 8 casos esperando 6, 5 vamos a ir en otro lugar acá hay 10 a ver si puedo ponerlo más lento no veo la parte más lenta pero no importa voy a orientar un poquito aquí hay más casos entonces fíjense aquí hay un cuello de botella hay 18 fíjense que coincide con el tiempo extenso que se figuraba acá que eran de 4,5 de algo así ¿ya? entonces aquí hay un cuello de botella ¿ya? en la animación principalmente buscamos eso visualmente entender bien dónde están los cuello de botella a pesar de que se puede inferir por los tiempos entre etapas esto ya nos corrobora dónde están esos cuello de botella que hay que ver cómo mejorar o eliminar ¿ya? pero fíjense hay una animación basada en recuento recuento de las transiciones entre actividades de etapas y en la carga que tienen cada una de las actividades ¿ya? voy a pausar y vamos a saltarme este análisis que está interesante entonces aquí les voy a decir si quiero analizar el tiempo tiempo espera no tiempo del caso la duración del caso ¿ya? y lo quiero analizar en función de ciertas variables voy a usar el país por ejemplo ¿ya? voy a ver qué conclusión llegó con esto aquí dice análisis causa raíz pero lo que hace es entender o ver el impacto de ciertas variables que yo enriquecí en el modelo sobre la determinación o su significancia en determinar por ejemplo que el caso dure más dure menos entonces voy a usar el país voy a ir a analizar acá y aquí salen cosas interesantes miren fíjense por ejemplo me dicen que del total de casos 296 aquí ya puede discriminar el país donde se procesa la solicitud de crédito hay hay diferencia importante fíjense acá en Lima por ejemplo me dice que hay 296 201 corresponden a Lima ¿ya? y tenemos acá una duración la duración media son de 4 días versus acá en Santiago de Chile la duración media son 17 días o sea son 4 veces más la duración ¿ya? aquí me dice creo que me dice el valor mínimo me dice claro valor mínimo aquí me dice el valor máximo o sea el caso más más rápido que se demora en Lima dura un día el caso que se demora más 16 días versus acá en Santiago de Chile el caso que dura menos son 8 días y el que duró más de 95 casos son 57 entonces aquí empezamos a ver hipótesis de causa o sea que aquí hay una hipótesis muy fuerte que está respaldada en datos en la ciudad donde se están procesando los créditos se hacen prácticas diferentes habría que indagar quizás un poco más y ver cuál es esa práctica cuál es la diferencia que hace que en Lima los casos se procesen mucho más rápido que en Santiago ¿ya? y así uno podría seguir abriendo este árbol con otras variables ¿ya? aquí voy a hacer una apertura creo que tengo que indicarle previamente qué variables quiero analizar ¿ya? pero uno puede seguir abriendo este arbolito por tiempo no lo voy a hacer pero aquí podríamos encontrar otros variables o descriptores que están en el bloque enriquecido que lo subí a la herramienta que me puede ir ayudando a descubrir cuáles son esas causas pasables o variables significativas que explican un determinado comportamiento o atributo o estimador o estimación o variable en el proceso o KPI ¿ya? le damos las variantes aquí las variantes también son aparecen más variantes creo bueno pero aparecen variantes completadas aparecen 7 variantes comparado no lo vamos a ver la simulación tampoco la vamos a ver ¿ya? eso en resumen de lo que es Power Automate Process Mine ¿ya? voy a ver vamos a pasar ahora a la segunda etapa tercera etapa de la presentación vamos a ver un poco de Apromor ¿ya? también para hacer análisis de minería de proceso entonces ¿cómo sigue el flujo que habíamos diseñado en la presentación? sigue la siguiente forma para recapitular ¿ya? ah me faltó el tema de las preguntas usé un poco Copilot acá me faltó ver Copilot vamos a ver si Copilot es capaz de dar alguna información vamos a preguntarle le preguntamos en la web ¿te acuerdan? veamos que haga un resumen del proceso lo que sí creo que está en la versión en inglés solamente no está en español ¿ya? entonces el proceso comienza con tal actividad después sigue esta y me va describiendo me dice que hay tantas variantes incluso me propone un filtro para poder analizar eso me dice creamos un filtro con esa variante digamosle que sí ahí voy a crear un filtro no sé si ese filtro es significativo o no pero luego voy a hacer caso a lo que me propone ¿ya? ahí está creando un filtro pero parece que no el filtro no sirvió mucho porque no no muestra nada entonces bueno no muestra nada pero lo voy a quitar el filtro pero acá yo podría quitar el filtro que me propone ¿ya? debe ser este me filtro cierto atributo pero lo voy a quitar este lo voy a apagar ahí vamos a ver si no faltó que pasé por ahí guardar ahí apague mucho mucho voy a dejar ese el que me quedó fue este ahí voy a encender ese y tengo que apagar ese ahí sí y algo pasó acá que no me deja voy a saltar mejor ¿ya? eso entonces ahí en el en copilot me da ese tipo de me dejó un filtro que quiero quitar pero voy a ver si lo puedo volver a quitar voy a apagar el filtro acá voy a apagar todos los filtros luego voy a activar de nuevo había uno más ya aquí tengo todo voy a activar los que me sirven ¿ya? voy a ir hasta los filtros y voy a activar los que yo tenía que era ya voy a activar este atributo lo había apagado este que estoy experimentando un problema con la herramienta así que no voy a tener tiempo en esto ¿ya? pero aquí yo podría activar nuevamente los filtros ¿ya? sí y continuar voy a ver si puedo volver voy a cerrar esto sin guardar mejor voy a no metí tiempo en esto voy a guardar descartar ¿ya? para no perder tiempo valioso de la presentación y voy a volver para que veamos sigamos haciendo la pregunta a Copailo ¿ya? pero yo lo revisé antes de acá les puse algunas preguntas están en la presentación pero todavía es una versión preliminar yo diría ¿ya? todavía cuando uno le pregunta aspectos muy particulares él da una respuesta genérica por ejemplo podríamos preguntar ¿dónde hay cuellos de botella? ¿puedes indicarme en qué etapa del flujo hay un cuellos de botella? vamos a ver si Copailo nos acompaña hoy día el cuellos de botella se encuentra en determinada scoring de clientes ¿eso es correcto? mira ahí hizo una respuesta correcta ¿se acuerdan que aquí lo vimos tanto la duración como la la animación que había un cuellos de botella? medio a medio como decimos acá en Chile ahí me dice que incluso hay una tasa de reproceso de tanto por ciento y me sugiere crear un filtro en eso no lo voy a acertar esta vez ¿ya? ¿hay otro? ¿puedo ir a te botellizador? no va a ser volviendo al mismo hay un cuellos de botellizador en el P02 acá arriba aquí también puede ir a un cuellos de botella también después de cuatro días de espera acá hay quince días de espera ¿ya? si miramos la animación veríamos también que hay aquí un cuellos de botella ¿ya? entonces le voy a pedir ahora unas preguntas más de tipo descriptivo que él me diga sugerencias de mejoras ¿ya? ¿qué me sugeres como mejoras? o sea estoy pidiendo sugerencias que sería ya una anencia descriptiva de minería de proceso del proceso lo que sí me está respondiendo en español ¿ya? antes en otras pruebas anteriores me estaba respondiendo en inglés pero aquí ya está en español aquí ya no puedo responderme a partir de los cuellos de botella identificados y de las duraciones descubierto ¿me puedes sugerir mejoras? esto es interesante claro aquí puede estar alucinando el componente aquí ya me pasa y me lo puso algo mira voy a leer basándonos en los cuellos de botella identificados en la duración de la actividad del proceso una mejora sugerida sería revisar y optimizar los procesos tanto aquí son actividades ¿verdad? para reducir el retrabajo recuento del trabajo mejorar la eficiencia de esa etapa además se podría considerar la automatización de ciertas tareas repetitivas para exclizar el flujo de trabajo es una respuesta muy genérica pero ya estás proponiendo mejoras ¿ya? yo he visto en paper y en casos de estudio ya un poco más avanzado que sí una herramienta LLM o estos modelos de vida generativa ya son capaces de proponer incluso mejoras de paralelismo de quitar alguna validación de automatizar ya propone y con cierta efectividad ¿ya? acá todavía no veo que esté logrado todavía eso pero si está respondiendo cosas coherentes pero yo lo categoría como todavía muy genérica ¿ya? en la presentación que les vamos a compartir hay varias preguntas que yo les hice y ustedes quizás después si tienen ahí quizás en el chat alguna pregunta para formular o sigo la presentación si quizás me pueden ahí ya este Gonzalo sí, dime sí, ahí me dice Oscar Ávila dice para ustedes ¿qué quiere decir que un proceso está automatizado? ¿que no hay intervención humana? sí, en este caso en el ejemplo que estamos viendo es que este proceso que está aquí manual no está soportado por una automatización no hay una herramienta de automatización es todo un flujo manual ¿ya? que eventualmente puede estar soportado el registro en una herramienta en un sistema ¿ya? pero automatizado para nosotros que ya está implementado por ejemplo en un BPMS en Camunda para eso es nuestra automatización ¿ya? no sé ¿tú quieres complementar Juan Carlos? sí, claro es correcto lo que dices después otra segunda pregunta dice Apromor ¿hace parte de Camunda Platform? perdón me perdí me estás escuchando bien la segunda pregunta dice Apromor ¿hace parte de Camunda Platform? no, no por eso hay una tabla comparativa si querés vamos nos voy a apoyar en esta mira tiene focos distintos ¿ya? Camunda por esencia es una herramienta de automatización la que ustedes ven acá en la última componente de automatización tiene un motor de proceso un BPMS que Apromor no tiene Apromor no es una herramienta de automatización ¿ya? sí Power Automate porque Power Automate por esencia tiene una funcionalidad o componente módulo de RPA y de DPA de flujo de la nube ¿ya? y le suma la medida de proceso vale más fortaleza al análisis ¿ya? pero por esencia son herramientas enfocadas con focos distintos uno al análisis y uno a la automatización ¿ya? si con eso respondo la pregunta o profundizar y ya en lo que resta de la sesión voy a ir a Apromor ¿ya? sí podemos continuar con Apromor Gonzalo sí vamos con Apromor vamos a ir por allá entonces en Apromor voy a revisar el caso de caso manual ¿ya? porque es más rico en información para análisis ¿ya? solamente por eso vamos estoy volviendo aquí Apromor vamos a meter uno no sé si me tomó uno ahí sí ahí parece que va todo ya voy a ver el caso manual de la prueba de concepto este entonces lo primero que vamos a pillar en Apromor también es un mapa de descubrimiento ¿ya? que también es posible visualizar con un BPMN ¿ya? este mismo caso que estábamos viendo recién en el caso manual ¿ya? lo vamos a pillar con un ah perdón me equivoqué de archivo el otro abrí el modelo ya descubierto entonces aquí nos vamos a topar con ya el modelo descubierto y vamos a hacer un análisis muy de alto nivel ¿ya? en virtud del tiempo entonces aquí ya descubre el proceso ¿ya? esto no no lo canse mostrar en en la herramienta de Power Automate pero uno puede hacer filtros de abstracción por ejemplo ver más no ver o no más relevante si uno quisiera ¿ya? mover todos los caminos todos los barcos ¿ya? aquí en este proceso hay variantes aquí dice que hay siete variantes que vamos a ir viendo caso a caso ¿ya? pero ya me está mostrando el flujo ¿verdad? puede ser a la izquierda o a la derecha acá puedo decir que el oriente de acuerdo a una orientación que yo defina o una autodescubierta que me va a mostrar el capillo principal ¿verdad? y las variantes aquí hay una variante y se desvía el flujo principal ¿ya? aquí puedo decir que me muestre tiempo aquí creo que me muestre las medias de los tiempos por ejemplo o sea ya me está mostrando tiempos está mostrando la cantidad de casos que pasan por acá y los tiempos horas días ¿ya? vamos a ver si descubrimos lo mismo que descubrimos en la otra herramienta el mismo ya vamos a decir que que más solamente lo es ¿ya? ¿qué más podemos ver acá? bueno aquí podemos ver el descubrimiento vamos a ir viendo las variantes paso a paso vamos a ir la variante por ahí la variante número 1 y ahí me va analizando aquí en rojo está mostrando el análisis de tiempo ¿ya? aquí es la que toma más tiempo el notificar el rechazo porque no se cuenta 7 minutos después la transición que dura más tiempo es obtener el score de cliente y analizar crédito que toma 1,05 días ¿ya? aquí porque tenga diferencias con Power Automate porque hay un calendario definido eso no lo vi en Power Automate quizás puede tomar un tiempo cronológico o tiempo transcurrido ¿ya? aquí seguro está usando un calendario de tiempo que ahí puedo definir los calendarios ¿ya? ¿qué más puedo ver acá? puedo ver el tiempo total la cantidad de casos hay varias métricas que también pueden ver los tiempos máximos o cantidad de casos máximos puedo usar la mediana que esto no lo vi en Power Automate la mediana es súper relevante cuando tenemos muchos casos extremos de casos que demoran poco tiempo de casos que demoran mucho tiempo usar la mediana nos permite de alguna forma apalear o mitigar el seco que puede generar esos casos extremos ¿ya? entonces el dato de la mediana es un valor central ¿verdad? también característico del proceso nos podría ayudar como ese análisis de tiempo de variantes ¿ya? a ver qué variante no está cumpliendo no está cumpliendo no sé diferente variante aquí lo interesante de las variantes es que podría haber una que se podría interpretar como un fraude eventualmente déjenme revisar acá porque hay una variante que está determinando el scoring antes de analizar el cliente acá este es el caso voy a mostrar la cantidad de casos voy a mostrar el caso entonces tengo de los 171 eventos que están iniciando tengo 121 casos que tengo 125 casos que se determina el scoring del cliente antes de obtener sus datos ¿ya? entonces eso también podría ser algo más en el flujo incorrecto o podría haber aquí un sesgo en la evaluación de los clientes eventualmente ¿ya? ¿por qué? porque está pensado que se cura esta actividad obtener el score del cliente después de terminar el scoring y después analizar la solicitud hay una variante que está sucediendo de forma distinta ¿ya? puede ser digno de analizar ¿qué más podemos mostrar acá? podemos ver el diagrama en BPMN ya que él descubre dónde están esos gateway como infurcación en el proceso puede analizar perspectiva de los recursos de quién están interviniendo en el proceso también a veces análisis es importante ese análisis entonces aquí puedo ver qué casos qué personas están trabajando más en el proceso o qué están demorando más también se podría ver en las transiciones también esta perspectiva que también se llama la red social ¿ya? podríamos ver otras perspectivas de aquí los recursos de los roles porque ahí están las personas aquí ya están los roles quién se está demorando más un ejecutivo comercial los responsables de crédito ¿ya? podemos ver los tiempos de cada uno ejecutivos la mediana la transición entre ellos esos roles que participan ¿ya? y voy a pasar ahora animación ¿ya? voy a volver a la vista de actividades y voy a hacer una animación ¿ya? vamos a dejar esto bueno no hay cuello de botella según este análisis de animación vamos a poner play y ahí ya comienza este me gusta más porque tiene estos tokens va simulando cada una de las instancias del proceso o los casos en este caso de las solicitudes de crédito y me va mostrando ¿ya? cuando sale de una de un nuevo de una actividad y va al otro nuevo va recorriendo un tiempo hay un tiempo de espera que se va representado en el en esa transición o en el desplazamiento del token ¿ya? estamos viendo dónde se van quedando estancados o detenidos los procesos el proceso o la solicitud entonces aquí ya comenzamos a ver fíjense aquí esos trencitos que se van formando con una especie de petaco o con gestión en el camino son tiempos de espera ¿ya? fíjense hay casos que están avanzando algunos más lentos y otros más rápidos ¿ya? eso es porque estamos comparando dos ciudades Santiago de Chile y Lima, Perú entonces eventualmente esos casos que avanzan más rápido no se logran ver todavía pero pasan más rápido son casos que son de Perú y otros de Chile ¿ya? fíjense que avanzan más rápido si hiciéramos si separáramos ambos los los simuláramos con poderes distintos veríamos que en Perú los casos avanzan más rápido ¿ya? en Chile avanzan más lento entonces ahí da luces para poder investigar cómo lo hacen en Perú que sea una buena práctica para implementar acá en Santiago de Chile en este proceso ¿ya? ahí hay que cuidar de botellas fíjense aquí obtener score del cliente determinar el score aquí se están acumulando casos hay un cuello de botellas acá y hay un cuello de botellas acá acá también muy pequeño pero acá está la principalmente cuello de botellas ¿ya? ahí eso es análisis de la animación ¿ya? también en Apromort tenemos paneles personalizados y hechos a la medida ¿ya? también es rico en eso hay paneles pre-terminados que nos dan información del proceso estratégico del proceso que nos permite también determinar cierta situación a nivel global donde vemos una visión general del proceso cuántos casos cuántas variantes cuántas instancias las duraciones ¿ya? y cierta gráfica de escasos en progreso etcétera que es muy valioso para análisis descriptivo ¿ya? lo mismo tenemos un panel de actividades qué actividades demoran más cuáles demoran menos etcétera ¿ya? una técnica por actividad también la vista de los recursos qué recursos están sobre otros o cuáles participan más del proceso ¿ya? e incluso podríamos generar una vista predeterminada ¿ya? en función de lo que queramos visualizar también tiene eso muy potente muy bueno esto no lo vi en la versión de Power Automata habían predeterminados gráficos pero hacer gráficos nuevos no estaban en esa visión estaban como funcionalidad al menos lo que yo ¿qué más? tenemos posibilidad en Apromort que nos tengo preparado acá también se pueden definir KPIs podríamos definir estos KPIs para mostrar estos paneles ¿ya? y aquí también tiene toda una lógica para definir KPIs en función de los datos del proceso y de las variables que hemos añadido en forma visual ¿ya? eso tenemos la simulación que eso es bien potente en Apromort ¿ya? básicamente una simulación nace de un caso descubierto ¿ya? ¿qué es lo que hacemos en ese caso para simular? lo que hacemos guardar un modelo BPMN la notación BPMN lo voy a guardar acá que aquí ya estamos hablando en el campo de lo que se llama un modelo un gemelo digital yo saco una versión de la situación actual una representación de ese modelo y simulo una situación actual que después puede ir mejorando y veo el impacto de esa mejora entonces aquí me dice incluir parámetros de simulación sí incluir los parámetros de simulación entonces lo voy a guardar acá ejemplo 8 10 20 24 podría y ahí viene esa simulación pero lo que va a hacer me va a generar aquí un un proceso descubierto que voy a seguir puedo seguir iterando trabajando en la herramienta de visualización BPMN ¿ya? y voy a definir después ya puedo definir cada uno de sus parámetros aquí me fijan si me voy a mostrar y hay parámetros que él ya estima por defecto ¿ya? de la actividad etcétera voy a marcar esta actividad que está acá y me voy a ir aquí a propiedades y la simulación él ya comienza por ejemplo aquí me dice que esta actividad se comporta como una exponencial de promedio de promedio tanto en minutos etcétera ¿ya? y participa en tales roles y así yo puedo seguir la simulación definiendo ¿verdad? las actividades cuánto demoran las probabilidades de los gateway también está acá en la simulación de los flujos también hay datos generales de cuántos casos van a ir por minuto con qué probabilidad cuántos casos hay una serie de parámetros para hacer una simulación lo más ajustado es la realidad ¿ya? y obviamente después todo hacer la simulación genera un log que podemos comparar ¿ya? tanto a nivel de dashboard de paneles como en la animación de los tokens que veíamos recién ¿ya? y cuál es la idea aquí que es generar una simulación de la situación actual lo más semejante posible para que sea nuestra base de referencias nuestra línea base ¿ya? y eso es lo que se llama modelo digital tener un modelo de línea base al cual después sacamos una copia y empezamos a generar una mejora por ejemplo podemos decir no sé saco una copia de este modelo y esta va a ser la situación futura voy a indicar por ejemplo esta actividad la voy a automatizar ¿ya? entonces ya no va a demorar una normal 23 minutos sino que va a demorar un minuto una división estándar mucho menor ¿ya? y así podemos ir ajustando incluso podría agregar cambio en el flujo etcétera ¿ya? y eso lo simulo y tengo un escenario futuro y eso lo puedo comparar tanto a nivel de paneles como dashboard como también en la animación y ver el impacto que tiene esa esa simulación esa mejora en el proceso ¿ya? eso también es muy fuerte en Aprobor y no no muchas herramientas podría decir contados con los dos de una mano habrá más de tres o cuatro herramientas de medida de proceso que tienen este concepto de simulación basado en datos no son no son estimaciones que hago yo con mi mejor esfuerzo con supuesto sino que son datos basados en datos de los logs de esos sistemas calcula todas tus estimaciones de tiempo y de de variables estadísticas ¿ya? y son muy pocas las que tienen esas funcionalidades Aprobor hay algunas que destacan esto muy fuerte en eso ¿ya? y ya para ir terminando también lo que me gusta mucho de Aprobor que tiene va avanzando ¿verdad? a partir de una estadística descriptiva inicialmente una estadística predictiva que le voy a mostrar ahora que va a previsión de situación en el proceso entonces para eso voy a cerrar acá vamos a ir al por ejemplo si yo quisiera hacer una estadística descriptiva de este proceso ya descubrí ¿ya? entonces aquí en predictores yo puedo ir a ver si tengo una predicción ¿ya? aquí tiene por defecto una predicción del tiempo finalización en esta versión de prueba ¿ya? la versión de prueba tiene al menos esas dos predicciones una del tiempo finalización de un caso y también podemos predecir una variable categórica o una variable adicional del modelo enriquecido del log de proceso ¿ya? vamos a ver si aquí voy a solamente predecir el tiempo finalización ¿ya? tiempo de finalización ¿qué hace esto? que podría tomar caso de estar en curso y ver cómo predecir cuánto tiempo le falta para finalizar ya tiempo restante coloco todos los atributos y vamos a entrenar el móvil ya aquí por defecto a ver si me puede tener acento parece no recuerdo ah ya tengo ese nombre voy a poner dos ahí entonces ya está entrenando aquí está entrenando demora no mucho tiempo ya también podría yo usar una variable objetivo que una una variable de categoría no sé si es un cliente VIP si es una fuga de clientes si yo tengo ese descriptor y su resultado también lo puso la predicción ¿ya? no solamente con variables del proceso o de los tiempos sino también con variables adicionales que yo tenga en el modelo ¿ya? aquí ahora si ya terminó creo que ya terminó pero aquí ya terminó aquí hay una métrica de validación de precisión del modelo ¿ya? a ver si se ajusta o no se ajusta porque eventualmente estoy produciendo algo que no se va a ajustar o los datos no son los mejores para hacer un modelo predictivo ¿ya? y después viene aquí la explicación aquí viene me indica esa variable de finalización ¿ya? hay ciertos atributos que impactan en mayor medida en la predicción por ejemplo en qué actividad estoy en el proceso que parece algo como obvio ¿verdad? si estoy más atrás o más adelante es la variable que más impacta en la predicción después viene quién realiza el trabajo o el recurso o sea si una persona realiza el trabajo también es parte del tiempo de finalización y eso está explicado por lo que comentaba inicialmente que este proceso están los locos de Chile y de Perú de Lima Perú y Santiago de Chile entonces obviamente los recursos que trabajan en ambos lados están impactando la decisión ¿ya? después dice el tipo de cliente también impacta dentro del bloco enriquecido está una variable de cliente VIP si el cliente normal también impacta en el tiempo de finalización y también fíjense que está el país ¿ya? aquí me dicen los atributos del evento y atributos del caso ¿ya? entonces aquí también esto el análisis de impacto la importancia de la predicción también me puede ayudar en hacer análisis de causa raíz para ver qué variable están impactando o explican de mejor manera la predicción por ejemplo la finalización ¿ya? y después esto se utiliza generalmente uno puede consumir puede elaborar un set de datos ¿verdad? de datos que están en proceso y hacer una predicción vamos a ver si me acompaña esto la demostración si no lo dejamos pendiente pero aquí yo ya puedo ver si vamos a hacer ya tenés ya predije vamos a ver ahora ver las predicciones vamos a ver si me puede predecir aquí y vamos a ver si me funciona seleccionamos los proyectores voy a seleccionar aquí ya tengo varios mira aquí hay otro voy a seleccionar este que comenté aquí puedo tener muchos más no sé si está por defecto parece no sé qué será eso vamos a solicitar y vamos a ver si ya puede generar predicciones y con eso estaríamos terminando ya en esta demo creo que vimos vamos quitar un proyector porque puede ser que este no me acompañe vamos a ver si ya mientras tanto ahí ya empezó a predecir ya vamos a ver entonces aquí están los casos me dice el ID me dice el tiempo restante que está en milisegundos si normal no recuerdo y me dice la fecha de finalización prevista para cada uno de los casos entonces este panel se podría habilitar para un panel operacional para alguien para que esté viendo por ejemplo qué casos no van a finalizar en tiempo o que van a sobrepasar un SLA un nivel de servicio en tiempo de finalización ya y así también podríamos tener otras variables de predicción que los tienen incorporadas ya en esta simulación de en esta versión de aprobación ya creo que vi los temas más relevantes de aprobación ya pero en virtud del tiempo ya estamos para las preguntas Gonzalo ahí tienes un comentario de Paul ya si el el log de dentro de Camunda eso es lo que mostramos Paul si cuando la parte cuando de Optimize que consumamos la API cuando yo me conecté era el log de de Camunda en el caso automatizado ya este caso manual no es de Camunda cuando este caso cuando hablé del proceso manual no está automatizado un proceso no está automatizado yo preparé un ejercicio por decirlo de alguna forma académico o sintético preparé un log para mostrar el caso manual ya pero el primer caso que demostré que sería este otro log voy a mostrar eso es el caso que trajimos de Camunda ya de hecho creo que somos pioneros en este tema buscamos la bibliografía con Juan Carlos en la web y cerca del año 2015 2018 hubo aproximación de crear el log de Camunda con otras metodologías con código ya ahora con la API con todo lo que ha hecho Optimize y de inversiones en su business intelligent ya se puede hacer de forma automática ya hay muchas personas pensando en esto todavía no se puede buscar la web o leyes ya de hecho desde desde Apromor nos comentaron lo siguiente voy a ir aquí un poco a la persona de Apromor ¿qué nos comentaron de Apromor? ¿qué hacen algunos clientes? voy a aquí nos comentaron que desde Apromor como ellos tienen diferentes orígenes de datos desde puede ser un directorio de datos no estructurados como Amazon S3 aquí son los casos manuales donde se cede una exenforma manual pero también se puede conectar a una base de datos de MySQL o Postgre pero también tiene este tema de Amazon entonces ¿qué hacen algunos clientes? están extrayendo log de su sistema de información de la manera que sea con API con consulta pero están llevando también fíjense con herramientas de RPA o flujo de nubes de Power Automate lo están llevando a este conector yo chequeé en Power Automate nube y está el conector hay un conector en Power Automate de nube la automatización que es capaz de tomar un archivo y guardarlo en este repositor de Amazon S3 y estando ya hasta en Apromor seguir el truco de análisis en Apromor entonces está eso y son casos que están siendo utilizados en la actualidad si respondo a la pregunta Paul o si no ustedes me toman el micrófono y nos preguntan ¿ya? por favor estoy buscando aquí si hay más preguntas en el chat hay otras consultas este Gonzalo ¿qué recomiendas para poder iniciar con minería de procesos? recomiendo primero claro hay que hacer una prueba de concepto inicialmente ¿verdad? tomar el log que tengan ¿ya? ver si ese log está bien compuesto si está bien definido si está consistente y empezar a mirar hay que hacer un descubrimiento inicial hay que empezar a avaliar si está descubriendo cosas razonables ¿ya? cuando ya tenemos los primeros descubrimientos de tiempo hay que ir donde el usuario de negocio a preguntar si ese descubrimiento son datos que está representando la realidad o no porque muchas veces puede pasar que el log que estamos usando de algún sistema de hecho la medida por lo general no está bien definido no está bien construido entonces está tomando ciertos eventos o ciertos eventos de tiempo que no se condicen con la realidad y que eventualmente hay que hacer algún ajuste ¿ya? siempre en este tema exploratorio de la minería de procesos al comienzo como puede hacer pelotos hay que ir siempre apoyándose en quien conoce más del proceso ¿ya? para ir viendo si los datos información que estamos descubriendo a nivel de tiempo curio de botella no cumplimiento o variante está representando no la realidad ¿ya? eso recomendaría para iniciar un viaje de minería de procesos y hay varios caminos hay varias herramientas hay ustedes pueden obtener tanto en la promovor con otras herramientas versiones de prueba y también la semana me llevé la grata sorpresa buscando nuevos conectores de Power Automate en Power BI ¿ya? inicialmente hace 3 o 4 años habían 2 conectores conocidos ¿ya? uno era Pafnau que lo adquirió Celonis y había otro más por ahí siempre se movía el nombre ¿ya? esta semana me encontré con la grata sorpresa que habían 5 o 6 están los de Power Automate que son muy recomendables porque falta maurarlos son los que veíamos en los flujos de nube pero encontré otro más que está bien interesante me gustó bastante ¿ya? tiene animación está muy fácil de bien usable en términos de visualización tú puedes usar los filtros de Power Automate que están aquí muy sencillos de manipular ¿ya? puedes llevar tus datos con un flujo de datos a la nube también puedes conectar los datos y hacer los primeros descubrimientos a nivel de tiempo de cuello de botella en un Power BI y está bastante interesante los precios y los precios muy accesibles después les puedo compartir la referencia pero quedé totalmente sorprendido que ya no son 2 o 3 proveedores sino que hay 5 o 6 o 7 que están pensando en construir complementos para Power BI ¿ya? para hacer una minería de procesos por decirlo de alguna forma intermedia no avanzada pero sí para hacer ya análisis y poder compartir con usuarios de negocio un panel ¿ya? de información de cronología de tiempo para ver detectar cuyo de botella detectar dónde están quedando los procesos estancados ¿ya? eso no sé si hay más preguntas comentan también sus impresiones ¿qué les pareció la prueba de concepto? si hay algo que mejorar también bienvenido para seguir mejorando con Juan Carlos en este en esta aventura es invitación ¿verdad? que Juan Carlos siempre nos está me está preguntando hagamos prueba de concepto y es súper interesante todo lo que hacemos ya creemos que estamos a la vanguardia al menos en Latinoamérica en Hispanoamérica en habla española estas conexiones de Camunda con herramientas de minería de procesos somos pleno honestos ¿ya? y no sé si en el mundo alguien más esté pensando en conectar al menos Camunda con herramientas de minería de procesos y hay un tremendo potencial ¿ya? de complementar el análisis de mejora del proceso sí porque como como estabas comentando Gonzalo es algo inédito ¿no? lo que estamos presentando como prueba de concepto hemos buscado también algunas referencias pero no hemos encontrado algo algo parecido o similar a lo que estamos presentando ¿no? unas integraciones entre herramientas de BPMS como Camunda Camunda Optimize y como herramientas como Power Automate Barra a Promore o puedes utilizar un Power BI ¿no? pero en sí más que la herramienta sí sí recomiendo entender ¿no? que más que que Process Mining más que automatización entender los conceptos ¿no? porque es importante en qué momento emplear Process Mining ¿no? yo entendería digamos de manera de de reflexión ¿no? de cara ya a proyectos reales ¿no? como estaba comentando en las láminas iniciales cuando inicié antes de de poder automatizar un proceso hay que hacer un Discovery ¿de acuerdo? un Discovery de procesos quizá las empresas no no tienen el conocimiento o la conciencia de los procesos de negocio de los procesos que tienen ¿no? o quizá lo tienen pero lo tienen en forma de aplicaciones informáticas pero claro exacto esa lámina en donde Camunda alinea todo eso ¿no? alinea o sea o sea ahí estaban preguntando si a Promore pertenece a Camunda ¿no? no o sea simplemente a Camunda lo que lo que está plasmando en este stack lo que está plasmando en esa diapositiva es que la importancia de los datos o sea en el descubrimiento de los procesos por ejemplo así les comento brevemente como experiencia propia ¿no? cuando cuando las personas quieren un proyecto de automatización o quieren llevar al siguiente nivel los procesos para automatizar generalmente no conocen sus procesos o lo tienen registrado de forma manual ¿no? o tienen digamos una documentación de manera gráfica ¿no? o tienen sistemas de información pero esos esos usuarios desconocen los datos que tiene ese sistema de información ¿no? entonces lo que trata Camunda aquí es poder complementar la minería de procesos en la automatización ¿no? en una automatización de principio a fin ¿no? entonces por eso Camunda antes de empezar con la automatización te dice oye mira hay una preface una fase de discovery en donde tú puedes utilizar hacer process mining porque con process mining tú puedes hacer proyecciones predicciones tú puedes ya establecer en base esos datos de estas aplicaciones saber identificar los cuellos de botella y prácticamente tú estás estableciendo un modelo to be ¿no? para un modelo to be mejorado o sea lo que está haciendo process mining es este descartar hacer un modelo así porque un modelo así no se recomienda actualmente para proyectos de automatización no es recomendable ¿por qué? porque hacer un modelo así es una pérdida de tiempo porque hacer un modelo así significa voy a analizar los flujos que tiene el usuario en su cabeza y plasmarlo ¿no? y luego mejorarlo ¿no? pero en este caso Camunda te dice mira ¿sabes qué? en lugar de hacer un modelo así utiliza las técnicas de process mining herramientas de process mining para trabajar con datos reales con las aplicaciones que tienes recrear ese modelo que tienes ese modelo de procesos que tú no lo conoces pero lo recreas y luego una vez que recreas ya poder establecer ya un diseño final y luego cuando tú automatizas en el mejoramiento continuo porque el proceso siempre va mejorando ahí en lo que estaba comentando Gonzalo hay cuellos de botella que Copilot está diciendo oye ¿sabes qué? esta tarea es manual hay que automatizarlo entonces siempre hay un constante continuo un mejoramiento continuo ¿no? entonces ese mejoramiento continuo está en función a los datos que puedo obtener de minería de proceso de los datos que me da herramientas como Camunda Optimize para poder saber tomar decisiones correctas y basado en datos esa sería como una una reflexión super super Juan Carlos sí y también hay todo un mundo por descubrir y por y por por utilizar ¿verdad? que es el tema de lo que le llaman el process intelligent que ya son decisiones en tiempo real ¿ya? y ahí la minería de proceso también juega un rol importante porque esos mismos procesos que estamos descubriendo extrañando información valiosa pueden servir ¿ya? para tomar decisiones para tomar predicciones ¿ya? y muchas herramientas de minería de proceso quizá ya en estos momentos son muy pocas pero van a tener estas APIs para poder consumir esa información que se descubrió del proceso ¿ya? de cuáles son las variantes etcétera cosas de poder tomar decisión en tiempo real ya en el en el flujo de proceso y por ejemplo si un proceso sabemos que se va a demorar más del más del tiempo previsto por esa predicción del tiempo de finalización podemos generar un flujo alternativo ya un flujo un flujo un flujo de emergencia para poder cumplir con ese 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 nivel de servicio de tiempo de respuesta con un cliente esas decisiones se pueden tomar de forma automática tú lo vas complementando en el orquestador o en el PPMS que consulte por ejemplo en cualquier momento el estatus o la proyección pasa los datos que tengas de las actividades que pasaron pasa los proyectores estimar si va a terminar en tiempo o no y podríamos derivar por ejemplo un ejecutivo o seguir un flujo más expedito un flujo fast track ¿ya? ese tipo de cosas están haciendo son palpables y son son temas que se pueden realizar ¿ya? de tomar decisiones cercanas al tiempo real eso creo que hay dos preguntas parece si ahí Paul está haciendo un comentario si pienso que por consecuencia en el futuro Camunda tendrá la capacidad de process mining sin necesidad de herramientas creo que en eso hay preguntas en los foros que vivimos por hace muchos años entiendo que en Camunda ellos creo que interpretó que quieren poner foco en automatización ¿ya? y creo que no tienen convenio con ninguna herramienta por el momento ¿ya? pero podría ser alguna herramienta como Power Automate con una decisión de incorporar estas funcionalidades dentro de su stack o de su complemento ¿ya? pero no sabemos bien si Camunda va a tomar decisión en algún momento o requerir alguna herramienta ¿ya? muchas herramientas de automatización de ticket o de otras y están adquiriendo estos componentes o absorbiendo otras empresas o haciendo sinergia o convenios para poder integrar estas herramientas porque le ven valor a su servicio o a su herramienta ¿ya? pero aquí en Camunda no sabemos puede ser una apuesta eventualmente adquirir alguna herramienta o conectarse ¿ya? o sea podría dar un alcance ¿no? o sea hasta el momento Camunda en la versión 8 en la versión SAS tiene un este inteligencia artificial para poder hacer consultas sobre modelos ¿no? o sea digamos oye mira tú puedes digamos avanzar con el flujo agregar digamos tareas ¿no? tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial que viene incorporada en Camunda y te puede predecir ¿no? en este caso en este caso el diseño del flujo ¿no? inclusive tú puedes redactar el proceso y te lo va te va digamos recomendando qué tareas qué compuertas qué condiciones qué eventos utilizas para mejorar tu performance ¿no? y en este caso ahí va incluido el tema de la inteligencia artificial ¿no? la inteligencia artificial está abarcando todos los ámbitos ¿no? por ejemplo process mining automatización Camunda tiene su tiene la inteligencia artificial incorporada ahí he visto también este que process mining la herramienta las herramientas de process mining también tiene incorporado ¿no? entonces bueno ya dependerá de dónde apunta el mercado dónde dónde apunta ya digamos las proyecciones ¿no? pero la inteligencia artificial te ayuda bastante en estos temas ¿no? y bueno por el momento Camunda no tiene ninguna integración digamos como un convenio con una plataforma de process mining ¿no? por el momento ¿no? por el momento tiene digamos un acercamiento de inteligencia artificial para diseñar procesos mejorarlo ¿no? pero bueno ya más adelante podremos saber hacia dónde irá este este foco ¿no? pero al final lo que es process mining automatización con process mining van de la mano ¿no? al final ¿no? entonces el tema como un poco ya para ir terminando tenemos los datos tenemos los procesos y tenemos las reglas de negocio ¿no? y al final son activos muy importantes para poder abordar y poder diferenciarnos ¿no? hacer proyectos de automatización digamos consistentes y basado en datos basado en estándares y con arquitecturas abiertas por ejemplo Power Automate te puedes conectar digamos a Camunda a Promore hasta el momento te puedes conectar a base de datos Pogre MySQL a algunos servicios de Amazon quizá más adelante ya puedes tener exponer un API para poder hacer integraciones ¿no? al final toda aplicación informática debería tener una exponer un API para poder generar la interoperabilidad entre las aplicaciones y pueda y podamos tener ya aplicaciones más digamos que trabajen en conjunto eso sería como una apreciación mía no sé si tienes una última apreciación Gonzalo y con esto ya cerramos si no solo agradecer a todos los que se mantuvieron hasta el final este video lo vamos a subir en YouTube si lo pueden continuar los que no pudieron permanecer en la reunión y agradecer a la comunidad de Camunda en Perú que hace un tremendo esfuerzo para poder llevar estos casos de prueba de concepto a toda la comunidad de Panamérica también agradecer a la gente de Apromor que también nos estuvo ayudando nos facilita la licencia ¿verdad? y nos estuvo dando algunos tips sobre cómo estos clientes utilizan esta ETL de Power Automate y la llevan hacia Apromor así que agradecemos a toda la gente de Apromor a la gente de Power Automate bueno yo soy la versión de prueba me contacté con Andy en Microsoft y obviamente Camunda Juan Carlos y a toda su experiencia que tiene en esta herramienta que es muy poderosa y también quizás no sé si tú anunciaste Juan Carlos pero Camunda hace un par de semanas logró conseguir una tasa de flujo de ingreso sobre los 100 millones de dólares entonces ya una empresa que está adquiriendo otros niveles ¿ya? de Madure y de clientes los clientes avalan que Camunda es una buena herramienta para orquestar flujos de negocio ¿ya? orquestar aplicaciones y también automatizar procesos de negocio ¿ya? entonces estamos trabajando aquí por decir de alguna forma con herramientas de lead de clase mundial ¿ya? que son bien reconocidas en el mercado ¿ya? eso listo Gonzalo muchas gracias por la invitación es correcto Gonzalo estamos trabajando con herramientas world class top world class ¿no? y bueno felicitarte Gonzalo por tu participación siempre es importante tener esa perspectiva de process mining y bueno a los participantes a los que han estado en este evento igual bueno se les va a compartir el video o el evento que va a ser grabado ¿no? bueno por mi parte ha sido todo por esta oportunidad y bueno el siguiente mes ya volveremos con otro evento y bueno ya tendrán noticias bueno por mi parte eso ha sido todo y nos estamos viendo en otra oportunidad nos vemos Gonzalo nos vemos a todos chao muchas gracias que estén muy bien chau chau hasta luego de Chile chau chau hasta luego chau chau